C. 251, Coronación, 1, el cuarto anciano Hacking Keng y el sexto anciano Mongou dirigían sus grupos hacia la mansión del clan de la Espadabuyu ubicada en el lado este del castillo. No había muchos espías dentro de los guardias de palacio ya que los guardias de palacio fueron designados a través de una cuidadosa selección. Hazlo rápido. Sí señor. Había una razón por la que Hacking Keng y Mongou se movían tan rápido. Hace un rato, uno de los traidores de los guardias del palacio hizo sonar un silbato, pero no estaban seguros de lo que significaba la señal. Era posible que los traidores restantes intentaran escapar, por lo que tenían que trabajar rápido. Todas las puertas del castillo estaban selladas y todo el castillo estaba en modo de emergencia, por lo que pensaron que no sería fácil para ellos correr. M. Mira. Entonces vieron humo negro saliendo de la dirección de la que corrían. También vieron salir llamas. Hacking Keng y Mongou tuvieron que trabajar para apagar el fuego en la mansión del cala de la Espadabuyu. Apaguen el incendio. Manténlo contenido. Uf. Llegamos tarde. El calor los bloqueó desde el exterior. Toda la mansión estaba aceitada para que ardiera, y las llamas se lo llevaron todo. Todo lo que pudieron hacer fue contener el fuego para que no se propagara de otra manera. Mientras Mongou y sus grupos trabajaban para apagar el fuego, los grupos restantes liderados por Hacking Keng comenzaron a buscar en el castillo para encontrar a los relacionados con el clan de la Espadabuyu. Pasaron tres días. Pasaron muchas cosas en esos tiempos. El fuego en la mansión del clan de la Espadabuyu fue apagado pero no hubo sobrevivientes. La mayoría de los cuerpos fueron quemados, y los cuerpos encontrados donde el fuego no los quemó también estaban muertos porque se suicidaron. Todo estaba planeado para que pudieran eliminar cada rastro, y el clan de la Espadabuyu no fue el único. El clan de la Espadabuyu también fue registrado a fondo y aquellos que tenían una relación con el clan de la Espadabuyu fueron encontrados muertos. El único sobreviviente fue Yiburui, por lo que fue tratado por sus extremidades cortadas y ahora estaba bajo llave para ser investigado. Todos los miembros del clan de la Espadabuyu también fueron arrestados para someterse a una investigación y todos los grupos de su propiedad fueron disueltos. Se descubrió que un total de 14 guardias de los guardias del palacio eran del clan de la Espadabuyu. Ya veo. Entre los 300 guardias de palacio, había un total de 14 traidores, incluido Paine, el líder recién nombrado. Por lo que vemos, antes solo había 5, pero esta vez se agregaron 9. Paine era solo uno de los tres lugartenientes, pero después de que el señor regresó del castillo de Hukang, Paine fue nombrado líder. El guardián de izquierda Lea Mengín interrogó a Paine y al propio Yiburui, pero no hubo muchos resultados. Los que hablaban en la oficina del señor eran Chun Yeowen y el gran guardián Mara Kim. Después del incidente, Chun Yeowen ahora estaba en el palacio y estaba ayudando a los tres guardianes y los otros ancianos a solucionar el problema. Él era el príncipe heredero y también el nuevo Chun Maa, por lo que nadie se opuso. Señor Chun Maa, el undécimo anciano solicita verte. Déjalo entrar. La puerta de la oficina se abrió y entró el undécimo anciano Wang Yi. Todavía vestía ropa de seda roja con bordados de mariposas, pero esta vez tenía una máscara diferente. Por lo general, usaba una máscara de hombre guapo, pero en este momento se veía como cualquier hombre común. Pero todavía tenía mucho maquillaje, y eso le daba un toque femenino. Saludos, señor Chun Maa. Ya te has levantado. Wen, ¿cómo puedo descansar yo? Un simple sirviente del señor Chun Maa. Mientras estás tan ocupado en el trabajo, Wang Yi tuvo que caminar hacia la trampa que le tendieron a Chun Yeowen. Si los refuerzos no ayudaran a Wang Yi, es posible que no hubiera sobrevivido. Con dos grupos de guerreros viniendo en su ayuda, Wang Yi luchó contra guerreros del clan de la espada Buyu. Los miembros del clan de la espada Buyu fueron superados en número, pero usaron el arte de reversión de sangre, por lo que causaron muchas bajas. Tengo algo que informar. ¿Se trata de la persecución? Sí mi señor. Después de cuatro horas de batalla, Wang Yi pudo derrotarlos. Pero cuando revisó los cuerpos del clan de la espada Buyu, descubrió que faltaban algunos. Su líder Huken y los otros tres estaban desaparecidos, por lo que Wang Yi organizó un grupo de persecución y envió un mensaje a su red de espionaje para encontrar cualquier rastro de ellos en Bokun y el castillo de Kangsu. Recibí un mensaje del norte del castillo de Bokun. ¿Los encontramos? Sí. Encontramos su rastro en un pequeño pueblo. Lo siento, mi señor. Los perdimos. Sí, dos de mis guerreros pidieron refuerzos y los siguieron, pero desaparecieron. Levántate. Wang Yi estaba de rodillas para disculparse y Yeowun lo mencionó. Luego caminó hacia el mapa de Jiangu en la pared. El pueblo al norte del castillo de Bokun estaba muy cerca del castillo de Hukang. Fueron al castillo de Hukang. Eso es lo que pensamos también. Buscaron por todo el castillo de Bokun, pero no encontraron nada. El último rastro de los guerreros de Wang Yi quedó cerca del castillo de Hukang. No pudieron registrar el castillo de Hukang ya que era el territorio del clan de los seis marciales del dios de la espada, por lo que tuvieron que regresar. Supongo que es probable que estén involucrados en esto. Por lo que podemos ver eso es lo más probable. Yeowun había adivinado que el clan de la espada Buju ya estaba relacionado con el clan de los seis marciales del dios de la espada. Tenía una razón para esta sospecha. Los que fueron capturados como prisioneros estaban tranquilos, pero había un misterio que se resolvió con el incidente. Tenía razón, con el veneno y todo. El licor que sirvió para la fiesta con el clan Yulin fue envenenado. El único espía en ese momento era solo uno. Era imposible que un hombre envenenara todo el licor, por lo que Yeowun pensó que era raro. Escuchó que los guardias del palacio registraron los alimentos, por lo que si había tantos traidores en los guardias del palacio, entonces ese misterio se resolvería. Y si eso estaba relacionado, entonces era probable que el clan de la espada Buju estuviera relacionado con el clan de los seis marciales del dios de la espada. HMPH, después de buscarlo, Yeowun pudo descubrir que el clan de la espada Buju se originó en el exterior y que solo se habían unido al culto hace 60 años. Su base solía estar en el castillo de Hurkang, pero perdieron ante el culto demoníaco cuando Chuninji dirigió su expedición hacia el norte y entró en el castillo. No entiendo por qué esperaron tanto tiempo si estuvieron relacionados con el clan de los seis marciales del dios de la espada durante tanto tiempo, significaba que habían pasado mucho tiempo escabulléndose en el castillo. Había pasado solo un mes desde que apareció el clan de los seis marciales del dios de la espada, parecía demasiado tiempo para sospechar una relación, pero lo que se metió en la mente de Yeowun fue lo que dijo Yeowun antes de intentar suicidarse, Ajno te emociones demasiado por haber ganado aquí, el poder de nuestro clan llega no solo al culto demoníaco, sino más allá, uf, lo dijo como si sus poderes alcanzaran todas las partes del Jiangu, parecía que el clan que Yeowun mencionó no era el clan de la espada Buju, sabría si puedo hacerlo hablar, pero eso no fue fácil. El primer día, Yeowun lo torturó de muchas formas, pero Yeowun nunca dijo nada, debe haber una manera para que él hable, o a Yeowun se le ocurrió una idea en la que no había pensado, parecía que podría haber una oportunidad, Yeowun se levantó de repente de su asiento y Marakim y Wani sintieron curiosidad, Marakim preguntó, mi señor, ¿qué pasa?, tengo que hablar con el doctor demonio, c252, coronación, 2, sí, pero la gran reunión se llevará a cabo pronto, la gran reunión se iba a celebrar muy pronto, los líderes de los clanes ya se estaban reuniendo en los grandes salones, no será por mucho tiempo, entendido. Chun Yeowun luego salió de la oficina con Marakim y Wani para dirigirse a la sala médica, había muchos guerreros de los guardianes haciendo guardia, y había uno que era el más importante que se quedaba en la sala médica ahora, salve señor Chunma. Todos los guerreros se arrodillaron cuando apareció Yeowun, realmente admiraban a Chun Yeowun, ya que fue Yeowun quien salvó a los guardianes de la disolución, con los guerreros gritando al unísono, el doctor demonio Baek Hongwu y otros médicos salieron de la habitación, salve, señor Chunma. Los médicos hicieron una reverencia y Yeowun también hizo una reverencia, todos los médicos parecían exhaustos, ya que habían pasado toda la noche tratando a un paciente, Yeowun habló con Baek Hongwu, como le va, doctor Baek, lo siento, mi señor, no he encontrado ningún progreso, que triste, Yeowun gimió, desde hace tres días, el señor Chun Yeowun fue enviado a una sala médica y estaba siendo tratado por el doctor demonio, pero no hubo progreso, Yeowun había impedido que el arte de reversión del dios de la sangre se soltara y también pudo ayudar a Chun Yeowun a salir de sus ilusiones, Yeowun pensó que todo había funcionado como pretendía, pero no funcionó como esperaba, el señor se despertó por un breve momento, pero todavía estaba bajo una ilusión y repitió no antes de volver a desmayarse, no se había despertado desde entonces, ¿cuál es el problema? Yeowun escaneó su cabeza con una resonancia magnética, pero no encontró nada extraño, no estaba seguro de por qué Chun Yeowun todavía estaba bajo una ilusión y por qué no podía despertar, no hay datos registrados similares, por lo que un análisis correcto es imposible, Nano dijo que la única forma de analizar correctamente era enviar una nanomáquina, pero dijo que eso era imposible porque estaba prohibido por el programa, Yeowun miró al señor Chun Yewong acostado en la cama, estaba frustrado cada vez que veía a su padre, quería preguntarle la verdad y lo que realmente pensaba, pero no sabía que las cosas saldrían así, la ilusión que Chun Yewong vio al final antes de desmayarse no era su hermano Chun Zhujing, Huayun, Huayun dijiste que me esperarías, ah, Yeowun vio que Chun Yewong gemía y sollozaba antes de que de repente repitiera no como si estuviera siendo atacado, no pudo reconocer a nadie, ni a Chun Yeowun ni a Maraquín que estaban a su lado, lo siento, mis habilidades están fuera del alcance de este síntoma, por favor, castígueme, el doctor demonio habló con la cabeza gacha, en realidad, era un médico muy talentoso, casi igual al médico designado para el propio emperador, si el doctor demonio no podía encontrar la razón de este estado, significaba que estaba más allá de las circunstancias normales, está bien, era fácil ver a todos los médicos haciendo todo lo posible, todo lo que Yeowun podía hacer era confiar en sus médicos por ahora, Yeowun luego recordó la etiqueta naranja que tenía, fue la etiqueta que le permitió conocer al doctor divino, tal vez eso era necesario si iba a despertar al señor, pero solo habían pasado tres días, por lo que Yeowun decidió esperar un poco más, mi señor, la reunión comenzará pronto, oh, Yeowun luego volvió a sus sentidos y recordó por qué vino aquí, Yeowun rápidamente le preguntó a Baijon Wu, doctor, terminaste de analizar el veneno que encontramos en la fiesta con el clan Yurin, te refieres al que tenía la amapola, sí, puedes replicar ese veneno, ciertamente es posible, pero por qué, Yeowun parecía ansioso, en los grandes salones, se reunieron todos los ancianos y líderes de clanes, los ancianos que fueron enviados fuera del castillo regresaron, por lo que no estaba tan vacío como antes, el tercer anciano Bu Churyong, el cuarto anciano Hakim Keng, la quinta anciana Han Shoyu, el sexto anciano Mongou, el octavo anciano Mun Yun, el noveno anciano Samai Yi, la décima anciana Jin Moa y el undécimo anciano Ani y se sentaron en sus asientos, pronto, un fuerte grito resonó por los pasillos, señor Chunma ahora entra al salón, Chun Yeowun apareció con ropa negra con bordados dorados y todos los cultistas se levantaron y se arrodillaron sobre una rodilla, gloria al culto demoníaco, el tercer anciano luego gritó, nosotros, humildes cultistas, saludemos al señor Chunma, y todos repitieron después de él, Yeowun era un hombre joven, pero su autoridad sobre el culto era poderosa, el nombre Chunma ejercía tanta importancia y poder, con los tres guardianes parados detrás de él, Yeowun caminó hacia el trono del señor, junto a su trono había otro trono también muy lujoso como el del señor, era un trono temporal para Chun Yeowun que fue hecho por un anciano, MMM, Yeowun se sorprendió al encontrar el trono que no había visto ni siquiera en la mañana, parecía que estaba destinado a sentarse allí, no en el trono del señor, era fácil ver quién estaba detrás de esto, simplemente no pueden esperar, Yeowun se volvió hacia los ancianos de los tres clanes, se pusieron del lado de Chun Yeowun después de reconocer a Chun Yeowun como el verdadero Chunma, pero con todos los peligros solucionados, ahora estaban expresando sus pensamientos, el señor no lo ha designado como el nuevo señor, por lo que todavía no puede sentarse en su trono, tenemos que obtener todo lo que podamos de antemano, si Yeowun quería sentarse en el trono, entonces tendría que enfrentarse a los tres clanes, tal como lo hicieron los otros señores, Yeowun negó con la cabeza y se rió, luego tocó ligeramente el nuevo trono y pasó junto a él para sentarse en el trono del señor, E, Bu Churyong, Hacking Ken Gihan Soyu fruncieron el ceño, le habían informado esto al gran guardián Maraquín sobre el nuevo cambio, pero Chun Yeowun se sentó en el trono del señor de todos modos, MMM, señor Chunma, tu asiento es, cuque pero antes de que Bu Churyong pueda terminar, el trono al lado del trono del señor inmediatamente se convirtió en polvo, fue porque Yeowun le había enviado energía cuando lo tocó, con Yeowun destruyendo la nueva silla y sentándose en la silla del señor, los tres ancianos se quedaron sin palabras, mi asiento es que, Yeowun luego levantó la mano y Maraquín gritó, pueden sentarse, gloria al culto demoníaco, todos los líderes de los clanes se sentaron, puaj, es imparable, los tres ancianos estaban enojados pero no podían decir nada, la reunión de hoy fue una reunión para hablar sobre el fortalecimiento de la defensa del culto contra futuros espías y para nombrar nuevos líderes para los lugares vacíos, todos los ancianos estuvieron de acuerdo en esto anoche, por lo que el demonio celestial Chun Yeowun los reunió aquí, comenzaremos la gran reunión, Maraquín habló y Bu Churyong se levantó para anunciar lo que se decidió en la reunión de ancianos, se trataba del cambio para los ancianos actuales, por el primero, fue entonces cuando Maraquín lo detuvo, espera, tercer anciano, puede sentarse por ahora, que, antes de continuar, deberíamos hablar sobre la ceremonia de coronación del señor Chun Ma, que, ceremonia de coronación, era algo de lo que no habían hablado en la reunión de ancianos, Bu Churyong y los otros dos ancianos quedaron estupefactos, c. 253, coronación, 3, en la mayoría de los casos, las cosas que se discutían en la gran reunión tuvieron que ser discutidas en la reunión de ancianos, hubo muchas cosas que se discutieron en la reunión de ancianos que se llevó a cabo durante la noche, pero no hubo nada relacionado con la coronación de Chun Yeowun, los tres ancianos se sintieron aliviados de que ninguno de los ancianos del lado de Chun Yeowun hablara al respecto, por lo que se sorprendieron al escuchar esto, je gran guardián, ¿puedo objetar?, la quinta anciana Han Soyu planteó una objeción y se levantó, luego miró al gran guardián Maraquín y habló, esto no se ha hablado antes, ese sí, no estoy seguro de por qué estamos hablando de un tema del que no hemos hablado en la reunión de ancianos, el cuarto anciano Hakim Ken también se levantó para agregar el comentario, si no hacían algo, parecía que se decidiría la ceremonia de coronación de Chun Yeowun, no podían permitir que eso sucediera antes de establecer sus puntajes con Chun Yeowun, creo que podemos hablar de eso después de que nuestro señor se despierte de su lecho de enfermo, es mejor para nosotros pasar al siguiente tema, el tercer anciano Bu Churyong habló para terminar el tema, pero estaba hablando con otros ancianos y líderes de clanes para poder obtener su acuerdo, entonces, nos hemos vuelto así de impotentes, Bu Churyong se dio cuenta de lo débiles que se habían envuelto sus tres clanes al decir esto, si fuera antes, los seis clanes no tenían que pedir su consentimiento a otros ancianos o líderes de clanes, solo tenían que hacerlo, pero las cosas eran diferentes ahora, a diferencia de Chun Yeowun, que se había convertido en el señor sin que nadie lo ayudara, Chun Yeowun había aumentado sus fuerzas en el camino, y nosotros, tres clanes de los seis clanes se habían ido, el clan del veneno fue aniquilado y el clan de la espada y sabio se disolvió y dispersó, las fuerzas de Chun Yeowun eran ahora la fuerza más poderosa de todo el culto, entonces, tres de ustedes no están de acuerdo con hablar sobre este tema, el gran guardián Maraquín preguntó y los tres ancianos se dirigieron al sexto anciano Mongou, necesitaban al menos la aprobación de Mongou para poder obtener el número requerido de medio ancianos que no estaban de acuerdo con el tema, sin embargo, Kuke, que está haciendo el sexto anciano Mongou simplemente cerró los ojos y no los miró a los ojos, Mongou dijo que estaba pensando muy positivamente en ponerse del lado de los tres clanes hasta hace unos días, pero ya no lo estaba, era evidente donde estaba su intención, y había uno que sonreía al verlo, era el noveno anciano Sama Yi, después de la reunión de ancianos de anoche, Sama Yi se tomó el tiempo para hablar con Mongou, quien había sido su amigo durante mucho tiempo y pudo persuadir a Mongou para que se uniera a las fuerzas de Chun Yeowon, no fue difícil, ya que Mongou ya lo había estado pensando desde que se dio cuenta de que Chun Yeowon era el nuevo Chun Ma, maldita sea Bu Churyong se volvió sombrío, esto no fue bueno, los ancianos de los tres clanes ahora estaban perdiendo en las votaciones, esto significaba que su objeción iba a ser ignorada, entonces solo podemos confiar en los líderes del clan, los seis clanes tenían más del 60% del control sobre todos los clanes dentro del culto demoníaco, si este 60% de los líderes del clan iban en contra, su objeción ganaría poder, líderes de clan, ¿hay alguno entre vosotros que esté de acuerdo con la objeción?, estamos de acuerdo con los tres ancianos, a la pregunta de Mara Kim, Josan, líder del clan de la espada de los cinco dragones, habló, y otros líderes del clan comenzaron a ponerse de acuerdo, pero, no, los tres ancianos se volvieron sombríos de inmediato, todos los líderes de clanes que se levantaron fueron solo 35 de ellos, eran los líderes de clanes de los clanes que eran propiedad de los tres clanes, ya no tienen miedo de nuestros clanes el número disminuyó drásticamente con la disolución del clan de la espada, hubo quienes se pusieron del lado de los seis clanes antes, incluso si no eran de su propiedad, pero ya no siguieron a los seis clanes, ahora tenían el nuevo Chun Ma, un líder destinado, a quien seguir, y después de ver lo que hizo Chun Yeowun en el gran salón hace tres días, la mayoría de los líderes de clan ahora favorecían a Chun Yeowun, uff, no tenemos suficiente poder de voto, con más del 80% de las personas apoyando a Chun Yeowun, la coronación se iba a llevar a cabo, los ancianos de Chun Yeowun estaban seguros de que iban a ganar, habían sido aliados cuando luchaban contra los traidores que se escondían dentro del culto, pero con todos los traidores arrestados, los tres clanes ahora estaban de regreso con sus enemigos, Marakim habló, la objeción no excedió el número requerido de votos, por lo que procederemos a hablar sobre la ceremonia de coronación del señor de nuestro señor Chun Ma, si el octavo anciano Mun Yun y el noveno anciano Sama Yi se emocionaron, habían adivinado que habría un cambio en el equilibrio de poderes, y se confirmó, de repente, Bu Chur Yong salió al centro con una cara sombría y se arrodilló frente a Chun Yeowun y habló mientras se inclinaba, aceptó al señor Chun Ma en su derecho y poder, pero nuestro gran culto demoníaco está construido sobre la base de nuestra tradición, ley y orden, hemos aprendido que estos traidores han jugado con la mente de nuestro señor, por lo que creo que es correcto esperar a que nuestro señor despierte de su sueño y trabaje de acuerdo con nuestras tradiciones, estamos de acuerdo con el tercer anciano, Hakim Kengi Han Soyu también se levantaron de sus asientos e hicieron una reverencia para estar de acuerdo con Bu Chur Yong, ahora le preguntaban directamente a Chun Yeowun quien estaba a cargo de la aprobación final, ahora están metiendo al señor en esto, C-254, coronación, 4, Lea Meng frunció el ceño mientras los observaba desde el lado de Yeowun, perdieron en sus votos, por lo que ahora insistían en que debían esperar a que el señor despertara, si este es el caso, tenemos que arrastrar todo el tiempo que podamos para que podamos recuperar nuestras fuerzas, tuvieron que reconstruir sus fuerzas antes de que Chun Yeowun pudiera construir sus fuerzas y construir todo el culto demoníaco bajo su liderazgo, o bien, los seis clanes que habían reinado sobre el culto durante 500 años iban a desmoronarse, no van a caer fácilmente, Mun Yun se volvió sombrío, no era bueno pelear internamente, Mun Yun se volvió hacia Yeowun, no está contento con esto, Chun Yeowun miraba fríamente a los tres ancianos, todos en sus fuerzas sabían que Chun Yeowun odiaba a los seis clanes, los tres clanes estaban a salvo solo porque los ancianos de Yeowun sugirieron que Yeowun debería mantenerlos bajo sus brazos para que el culto demoníaco no se debilitara más, esperaba que pudiera convertirse en el señorá rápidamente y comenzar a controlar esos clanes, Sam allí también tuvo el mismo pensamiento, si este era el caso, era necesario luchar contra ellos con fuerza, Sam allí habló, el doctor demonio informó que no pudo encontrar ningún progreso en el estado del señor, entiendo los pensamientos de ustedes tres ancianos, pero si bien tenemos una amenaza inminente de un enemigo fuera de nuestro territorio, no podemos darnos el lujo de que nuestro liderazgo se quede vacío, si ese es el caso, mi sugerencia es aún más importante, si el doctor demonio no puede curarlo, entonces tenemos que invitar al doctor divino aquí para curar al señor y hacerlo de acuerdo con nuestras leyes, MMM, Sam allí gimió, los tres ancianos no iban a retroceder, el señor Chun-ma tenía razón, sus acciones demostraron que no querían perder el control, estaban tratando de mantener a los tres clanes como los clanes más poderosos en control del culto, los tres ancianos se levantaron de sus rodillas y Bu Chur Jong habló, nuestro líder actual sigue siendo nuestro señor, aparte de otras cuestiones, si vamos a proceder con la coronación sin seguir nuestras leyes, no veo ningún sentido en quedarnos en la gran reunión, me veré fuera, y para las reuniones futuras, no asistiré hasta que el señor despierte de su cama, Bu Chur Jong luego les dio la espalda y los otros dos ancianos los siguieron, cuando se fueron, los líderes del clan bajo su clan dudaron, pero pronto los siguieron, el ambiente se volvió extraño, mientras salían por la puerta, Bu Chur Jong sonrió, esto fue una apuesta, si él y los otros eran detenidos, entonces diría que Chun Yeowen sería un tirano que los gobernaría, no habría ningún problema si no estuviéramos enfrentando enemigos, pero él no se atrevería a perder el 20% del poder del culto en este momento, Bu Chur Jong estaba seguro de que su plan iba a funcionar, incluso si Chun Yeowen los odiaba, era probable que Yeowen no intentara arriesgarse a debilitar el culto, esto ha ido demasiado lejos, el gran guardián Mara Kim levantó la mano para señalar a los guerreros de las fuerzas de los guardianes que evitaran que salieran del salón, déjalos ir, si mi señor, no estaba seguro de lo que estaba pensando Chun Yeowen, pero era una orden, pronto, los tres ancianos y 35 líderes de clanes abandonaron el salón, Chun Yeowen en realidad tenía autoridad para detenerlos, ya que era el líder temporal y también el poderoso Chun Ma, pero no lo hizo, mientras todos tenían curiosidad, Yeowen murmuró a Mara Kim, es mejor de esta forma, podemos ver claramente quién es nuestro enemigo, Mara Kim no pudo responderle a Yeowen después de que los describiera como el enemigo, si esta guerra interna continuara, el culto se debilitaría más, Chun Yeowen y Chun In Ji tuvieron que aceptar las intenciones de los clanes porque no podían soportar que eso sucediera, que está pensando el señor Chun Ma Mara Kim se preocupó, después de la gran reunión, mismo día después de la cena, la glorieta detrás del salón de fiestas del palacio estaba iluminada, con mesas llenas de varias cocinas y licores, estaban tres personas, fueron Bu Chur Yong, Hakim Keng y Han So Yu, estaban aquí porque les llegó una invitación hace una hora, un mensajero, de las fuerzas guardianas llegó a la mansión del clan de la hoja, a los tres ancianos que estaban discutiendo qué hacer ahora, y envió un mensaje de Chun Yeowen, era un mensaje corto, pero era lo que estaban esperando, hablaré, Chun Yeowen quería invitarlos a la cena en la glorieta detrás del salón de la fiesta, tu plan funcionó, Han So Yu se emocionó y vitoreó, primero sospechó que tal vez Chun Yeowen estaba colocando trampas, pero Bu Chur Yong estaba seguro de que no habría ninguna, si hace eso, nuestro culto perderá un gran poder, incluso si nuestro Chun Ma fuera nuestro enemigo, no llegará tan lejos, pero tenemos que asegurarnos, luego hablaron con el mensajero sobre sus condiciones, la mayoría de sus condiciones fueron acordadas, se les pidió que cenaran al aire libre, no en una habitación cerrada, y también se les pidió que todos los guerreros de la guardia se mantuvieran alejados de la cena, no te preocupes, sin embargo, solo tenemos una cosa más, eso fue sobre el licor y la cocina, fue una conversación para que se unieran a las fuerzas de Yeowen, por lo que Bu Chur Yong creía que Yeowen no habría jugado con la comida, pero debían tener cuidado, los sirvientes no han aprendido artes marciales, así que no puedo probarlo, había una manera de expulsar la mayoría de los venenos que ingresaban al cuerpo, pero había todo tipo de venenos en el mundo, por lo que debían tener cuidado, los tres ancianos llegaron primero al lugar de la cita para verificar si había trampas o guerreros escondidos, y Chun Yeowen llegó más tarde, la única persona que trajo aquí fue el gran guardián Mara Kim, no había otros guerreros aquí, por lo que no podían pedirle a Yeowen que enviara lejos a Mara Kim, señor Chun Ma, se levantaron y se inclinaron ante Chun Yeowen, parecían mucho más brillantes que en la gran reunión, pensando que obtendrían lo que querían aquí, después de un breve saludo, Chun Yeowen se sentó a la mesa y Bu Chur Yong habló primero, es un gran honor que nuestro señor Chun Ma nos haya invitado a una cena tan maravillosa, esas palabras eran huecas, se sentía como si se estuviera burlando de Chun Yeowen, Mara Kim se quedó estupefacto y los miró con frialdad, mmm, bueno, no podemos permitir que nuestra deliciosa comida se enfríe, ¿por qué no comemos primero y hablamos? Ja Kim Keng habló y Chun Yeowen asintió, Bu Chur Yong luego agarró la botella de licor en la mesa y la vertió en el vaso de Yeowen, esto es para nuestro señor Chun Ma, los ojos de Bu Chur Yong se entrecerraron mientras hablaba, la razón por la que lo vertió en el vaso de Yeowen primero fue para ver si Yeowen le había jugado alguna mala pasada, Yeowen luego agarró el vaso y se lo bebió, c-255, coronación, 5, después de ver a Chun Yeowen beber el vaso, los tres ancianos confirmaron que la comida estaba bien, todo lo que quedaba era disfrutar de esta pequeña fiesta y hablar de lo que querían, lo primero fue para hablar sobre el asiento vacío del primer anciano, los asientos de ancianos de alto número eran asientos importantes que tenían poder para controlar las fuerzas del culto y muchos de sus asuntos, por lo que era esencial, y si recuperamos las fuerzas del clan de la espada disuelto y sus lugares de trabajo, entonces recuperaremos nuestro poder, la desaparición de los tres clanes fue una reducción de su poder, pero también fue una suerte, ahora sólo tenían tres con quienes compartir el pastel, y también era probable que sus futuros descendientes tuvieran la oportunidad de convertirse en el señor, ya que los asientos principales pertenecieron a los clanes sabio y espada durante los últimos 100 años, los tres ancianos se sintieron aliviados y comenzaron a beber licor, Buchur Jong aún revisó para ver si había algún veneno, pero estaba bien, y pronto, los sirvientes comenzaron a servir comidas caras, era evidente que la fiesta había sido bien preparada, jajaja así que estaba preocupado por nuestras fuerzas, mira como preparó todo, Buchur Jong comenzó a sonreír cuando se dio cuenta de que su plan había funcionado, y cuando empezó el festín, una cocinera trajo un toro recién muerto y se puso a trabajarlo para asarlo en la hoguera, jajaja, hubiera sido mejor si tuviéramos esta cena antes, el ambiente se relajó mientras disfrutaban de una deliciosa comida y licor, después de disfrutar del festín, Buchur Jong pensó que era un buen momento para hablar sobre los temas importantes, señor Chungma, ¿por qué no hablamos de, oh, espera un minuto, ¿por qué no disfrutamos el manjar especial antes de eso, un, manjar, fue la primera palabra que dijo Chungyeou durante la fiesta, los tres ancianos se confundieron y Chungyeou señaló el toro en el que estaba trabajando el cocinero, es comida que comí hace un tiempo, escuché que es un manjar famoso en la región de Pekín, en Pekín, ya que seremos amistosos el uno con el otro ahora, lo prepararé yo mismo para ustedes, ¿nos servirás? Sí, Chungyeou luego se levantó y caminó hacia el toro que fue cortado y procesado, Chungyeou habló con el cocinero y el cocinero retrocedió y comenzó a preparar algunos condimentos, mientras tanto, Chungyeou tomó el cuchillo y cortó el pecho del toro, Chungyeou luego metió la mano en el toro y sacó el corazón, el toro que acababa de matar todavía tenía su corazón ligeramente latiente que humeaba con calor, vamos a comerlo como está, Chungyeou luego lo llevó a la mesa y lo colocó en el plato y lo cortó en cuatro pedazos, a Chungyeou no le gustaba comer carne cruda, así que frunció el ceño, el cocinero luego se acercó con el condimento, está bueno solo con comerlo con sal, pero si lo comes con misazón, será mucho mejor, oh, hace tiempo que no pruebo esto, parecía que Hakim Keng había comido esto antes, a Hakim Keng le encantaba comer comidas especiales y únicas, así que primero las recogió, las echó en el condimento y se las comió, Chungyeou también lo recogió con el dedo y simplemente le puso sal y se lo comió, sal, Butchur Jong observó de cerca y también lo recogió y copió a Chungyeou para ponerle sal para comerlo, pensó que sería demasiado sangriento, pero en realidad era muy delicioso, mmm, seguro que es un manjar, empezó a sospechar cuando Chungyeou cortó el corazón con su propia mano, pero parecía que no le habían hecho nada extraño, Han Soyu odiaba comer carne fresca, pero no pudo rechazar la oferta de Chungma, así que cortó una pequeña porción con su palillo y tragó un poco, ajéjé, no es de mi gusto, no le gustaba el leve olor a sangre, pero aún así mostró su respeto al comérselo, Chungyeou luego vertió el licor en su vaso y bebió antes de comenzar a hablar, entonces, con eso hecho, ¿por qué no empezamos a hablar?, jajaja, sí, lo haremos, era el momento que habían estado esperando, no estaba seguro de hasta dónde iba a llevarlo Chungyeou, pero tenían que llegar lo más posible, Butchur Jong estaba a punto de comenzar a establecer las condiciones que decidieron entre ellos cuando Chungyeou comenzó primero, primero, hablaré sobre mis condiciones, ¿qué?, Butchur Jong se sorprendió por el giro inesperado de los acontecimientos, le ruego me disculpe, ¿no vamos a hablar sobre lo que cada uno quiere y ver si podemos resolver las cosas?, Jooun respondió a su pregunta de manera casual y los tres ancianos se confundieron sobre lo que debían hacer, primero pensaron que hablarían sobre lo que querían y verían que se podía aceptar, pero no pensaron que Chungyeou también tenía lo que quería de su lado, mm, fue desconcertante, los tres se miraron, querían compartir ideas hablándolo a través de mensajes telepáticos, pero tenían sospechas sobre algo debido a lo que sucedió en la mansión del clan del dragón demonio, por lo que no pudieron hacerlo. Sospechaban que Chun Yeowun podía escuchar los mensajes telepáticos. Bu Churjing entonces habló, entendido. ¿Puede hablar primero, mi señor? Decidió escuchar, ya que siempre podía rechazar cualquier propuesta absurda. Chun Yeowun luego comenzó con sus condiciones. Primero, eliminaré el sistema de los seis clanes que ha estado dentro de nuestro culto como tradición. ¿Qué? Los tres ancianos respondieron al unísono por la sorpresa. Primero esperaban que Yeowun les pidiera que se unieran a sus fuerzas y lo apoyaran, pero esto estaba totalmente fuera de sus expectativas. Bu Churjing luego habló para plantear una objeción. Señor Chun Ma, esto es, no he terminado todavía. Chun Yeowun advirtió, y Bu Churjing se detuvo y solo miró por un momento antes de responder. Uf, está bien, escucharemos. Segundo, cambiaré la forma en que se nombran los ancianos. Ahora comenzaremos a clasificar a los ancianos según el poder para seguir la tradición de nuestro culto que valora más la fuerza. ¿Qué? Han Soyu se quedó boquiabierta y escupió. Si lo que Chun Yeowun estaba diciendo era que se fuera a vivir, entonces tenía la oportunidad de ser degradada al rango más bajo de los ancianos ya que había perdido un brazo. Tercero, todos los clanes se disolverán y las familias solo podrán poseer pequeñas fuerzas guerreras. Todas las demás fuerzas guerreras serán absorbidas y controladas por el propio culto. C-256, Coronación, 6, 3 ancianos pensaron que la primera y la segunda condición eran absurdas, pero continuaron escuchando, ya que siempre podían objetar más tarde. También esperaron como estaban frente a la autoridad de Chun Ma, pero cuando escucharon la tercera condición, no pudieron contenerse más. Y cuarto, antes de que Yeowun pudiera pasar al cuarto, Bu Churyong golpeó la mesa. Al mismo tiempo, el gran guardián Maraquín sacó su espada y apuntó al cuello de Bu Churyong. A Bu Churyong no le importó y miró a Chun Yeowun. Señor Chun Ma, ¿cuál es el significado de esto? Estoy hablando de mis requisitos para que podamos convertirnos en aliados. ¿Aliados? ¿Hablando? Esto suena como si solo quisieras convertirte en nuestro enemigo. No escucharon la cuarta condición, pero la tercera condición fue suficiente para quitarles todos los poderes que tenían los tres clanes. Y era posible que perdieran todo lo que tenían y tuvieran que empezar a competir con todos los cultistas. Yeowun luego habló con Bu Churyong. He preparado esta fiesta para no ser su enemigo. ¿Esta? Esta fiesta. Tu condición solo suena como si realmente quisieras que te demos la espalda. Han Soju gritó de ira. Maraquín los apuntaba con su espada, pero ella no tenía miedo. Estaban todas las fuerzas de los tres clanes esperando justo afuera del patio. Si les pasaba algo, se les ordenaba que entraran a la carga a través de la pared. Esto ya se le dijo a Chun Yeowun antes de que organizaran esta cena. Pensaron que Chun Yeowun iba a hablar amigablemente mientras asimilaba todas estas condiciones. Uf, Bu Churyong descargó su ida y le habló con frialdad a Yeowun. Señor Chun Ma, nuestro poder es una quinta parte de las fuerzas de todo el culto. ¿Crees que puedes luchar contra el clan de los seis marciales del dios de la espada y las fuerzas de la justicia y el mal después de perder tanto poder? Su voz era tranquila, pero el contenido era casi una amenaza. Bu Churyong estaba amenazando a Yeowun con que si no aceptaba sus condiciones, se irían del culto. Has cometido un error. ¿Cómo te atreves a enfadarnos? Bu Churyong pensó que tenía que aprovechar esta oportunidad para presionar a Yeowun, y cuando los tres de ellos miraron a Yeowun con miradas similares, Yeowun suspiró. Uf, es difícil tratar de hablar bien con ustedes, escorias. ¿Qué? Los tres de ellos fruncieron el ceño ante el repentino cambio de tono. Chun Yeowun ya no sonaba amigable y sus ojos se volvieron fríos. Yeowun luego los miró y ordenó. Arrodíllense. Los tres ancianos quedaron estupefactos ante la orden repentina y trataron de objetar. A-A-Ark. K-Y-A-A. Puaj. Los tres ancianos inmediatamente se sintieron abrumados por un dolor desgarrador que los hizo retorcerse de dolor. No estaban seguros de lo que estaba pasando, pero sentían que algo les estaba atacando el corazón. Intentaron frenéticamente sacar a relucir su energía interna para defenderse. Ark. K-Y-A-A-A. A-A-A-Ark. M. Mi estómago. También sintieron el mismo dolor proveniente de debajo del estómago y no pudieron usar su energía interna. El ligero uso de energía interna trajo dolor a su cuerpo. Se sentía como si su cuerpo estuviera siendo comido por dentro. Fue aún más doloroso que recibir daño interno. A-A-Ark. Ku que está pasando le lo comprobamos. Ellos se sorprendieron. Verificaron que ningún alimento o licor tuviera veneno y solo comieron lo que comió Chun Yeowen. No sabían lo que estaba pasando. Dije, arrodillense. Les ordenó Yeowen de nuevo. Querían soportar el dolor y trataron de mantener su orgullo, pero no podían soportar el terrible dolor que llegaba a su corazón y energía interna. Los tres ancianos se arrodillaron de dolor. Y cuando lo hicieron, el dolor desapareció mágicamente. Butchur Yong se enrojeció de ira y gritó. Ku que nos has hecho. Yeowen luego sonrió. He hecho cosas sucias que les quedan bien a ustedes, escoria sucia. D. ¿De qué estás hablando? Es el parásito venenoso. Los tres ancianos estaban tan sorprendidos que sus ojos temblaban. Habían oído hablar de esto antes. El parásito venenoso era algo que se escondía dentro del cuerpo hasta que despertaba y atacaba a su huésped. Pero todos eran guerreros maestros superiores que podían sentir cualquier veneno que entraba en sus cuerpos y enviarlo. Es imposible. ¿Cómo lo hiciste? Mientras los tres de ellos estaban conmocionados, Maraquín recordó lo que sucedió hace dos días. Estás diciendo que eliminarás mi parásito venenoso. No veo ninguna razón para tener eso en ti nunca más. Yeowen decidió sacar el parásito venenoso del cuerpo de Maraquín. El parásito venenoso se envió dentro de los grandes guardianes y sólo se eliminó cuando el anfitrión murió. La única otra forma de eliminarlo era que una persona con el chi del demonio celestial lo ordenara. Maraquín había visto cómo se veía el reactivo, pero nunca había visto el parásito venenoso con sus ojos, por lo que se sorprendió cuando lo vio salir de su cuerpo. ¿Qué es eso? No eran sólo unos pocos, sino cientos de pequeños gusanos. Chun Yeowen descubrió un hecho interesante. El parásito venenoso, al contrario de lo que otros percibían, no era venenoso en absoluto. Y por lo tanto, comerlo sólo se sentía como si uno estuviera comiendo un insecto normal. Entonces puedo usarlo. Luego, Yeowen hizo que se lo alimentaran a un toro, y estos parásitos ocuparon su lugar en el corazón del toro. Y fue ese corazón el que se comieron los tres ancianos. Pensar que usó esos parásitos en ellos. Maraquín estaba asombrado por el increíble plan de Chun Yeowen, y para los tres ancianos, no pudieron ocultar su sorpresa por haber comido el parásito. Venenoso. El dolor desapareció, por lo que intentaron eliminarlo utilizando energía interna. A A A Ark. El terrible dolor volvió y los envió de nuevo rodando por el suelo. Y cuando vieron a Hacking Kent casi morir de dolor, los otros dos ancianos ni siquiera pudieron atreverse a intentarlo. Ese parásito venenoso fue creado por el padre Chun Ma. Sólo puede ser controlado por Hechi del demonio celestial. Su esfuerzo por eliminarlo es inútil. El padre Chun Ma. Lo creó. Si me desobedeces o me amenazas de alguna manera, se activará. N. No. Ni siquiera podían pensar con claridad en lo que debían hacer. Yeowen les estaba advirtiendo que si desobedecían, significaría una muerte dolorosa. Fuimos atrapados. Butchur Jung pensó que fue preparado, y Yeowen lo había conseguido. Con esto, tuvieron que seguir a Yeowen para poder vivir. Y a los tres ancianos. Yeowen habló como si recordara algo. Cierto. Me olvidé del cuarto. ¿Cuarto? Necesito un regalo suyo por permitirte unirte a mis fuerzas. Un regalo. Los tres ancianos se preocuparon y Yeowen sonrió. Necesito el brazo derecho de cada esposa del señor. Oh, esto es por nuestra relación amistosa, por supuesto. Quiero que lo hagan ustedes mismos. Exclamación. Y todos se pusieron pálidos por la terrible petición de Yeowen. C. 257 Coronación. 7. Chun Yeowen estaba en su silla, colocada frente al escritorio dentro de la oficina del señor. Sobre la mesa, había dos brazos derechos que estaban fuertemente medicados para su conservación. Estos fueron los débiles brazos de las damas que fueron cortados anoche. Uno vino del clan de la hoja y otro vino del clan de la lujuria hace dos días. Lo siento, pero Lady Jaya falleció. Lady Jaya del clan leal ya murió, por lo que, lamentablemente, el cuarto anciano Hacking Ken no pudo cortar el brazo de su familiar. Yeowen frunció el ceño mientras miraba estos brazos. Entonces, valoran más sus vidas. Yeowen había deseado que estos ancianos, que eran los principales líderes del culto, defendieran a su familia y su orgullo y fueran en contra de la absurda solicitud de Yeowen, pero estos líderes mostraron su codicia por el poder. Se saldrían del límite por su propia seguridad. Fue repugnante y amargo ver esto como el culto que había sido dirigido por este tipo de personas. Tienen suerte de poder vivir por ahora. Yeowen todavía deseaba acabar con los tres clanes restantes si pudiera. Pero con los enemigos al acecho, era demasiado peligroso cortar estas piezas podridas del culto que podrían debilitar el poder del culto. ¿Qué debemos hacer ahora? Hace cinco días, Yeowen reunió a cada uno de sus miembros para hablar sobre la situación. Era para hablar sobre cómo tratar con los seis clanes. Se disolvieron tres clanes y quedaron tres clanes. Chun Yeowen estaba dispuesto a vengarlos primero, pero con dos incidentes en los que el castillo del culto fue atacado por fuerzas externas, no podía ignorar la posibilidad de que el culto se debilitara. La opinión se dividió de tres a siete. Es mejor que nos deshagamos de la amenaza potencial y arreglemos nuestro culto ahora. Simplemente seremos arrastrados por ellos. Aquellos que deseaban acabar con los tres clanes dijeron que era peligroso mantenerlos, ya que podrían representar una amenaza potencial. Pero estas opiniones eran sólo el 30% de todos los miembros. Fue el 70% de ellos, a pesar de que sabían cómo estos clanes corrompían el culto y estaban arrastrando el crecimiento del culto, quienes dijeron que deberían mantener estos clanes. Si no estamos amenazados por enemigos, podemos deshacernos de ellos. Pero ahora no es el tiempo. Hay muchos clanes que están afiliados a estos clanes. Si queremos deshacernos de todos ellos, sufriremos. Comparto la misma idea. Y tres guerreros de nivel maestro superior no significan nada. Ya perdimos a cuatro de nuestros guerreros de nivel maestro superior. Si perdemos a estos tres además de eso, podríamos tener dificultades para luchar contra el enemigo en el futuro. Los que se opusieron estaban preocupados por el debilitamiento del culto. Ambos lados tenían razones que tenían sentido. Tener a los tres clanes a bordo significaría un peligro potencial en el futuro, y si fueran eliminados, entonces existía la posibilidad de que el culto se debilitara. Jeowen pensó profundamente en cómo lidiar con los tres clanes y también para no debilitar el culto. La respuesta fue el parásito venenoso. Jeowen decidió usar el veneno para controlar a los tres clanes y cambiar todo el sistema del culto para desviar los poderes del clan. Si esto funcionaba, entonces le permitiría a Jeowen usar el 20% de su poder. Y también fue posible para Jeowen enviar a estos tres ancianos al frente de batalla. Todos los miembros de Jeowen estuvieron de acuerdo con sus planes. Tuvieron los señores anteriores. El mismo problema era la amarga verdad que Jeowen, quien ahora tenía el máximo poder sobre el culto, no podía vengar a sus enemigos como deseaba. Quería lograr su sueño, pero la realidad era dura. Tenía que hacer lo que podía. Si no puedo deshacerme del enemigo debido a la pérdida de poder, entonces haré que nuestro culto se vuelva lo suficientemente fuerte para que no tenga que preocuparme por esa pérdida de poder. Esta fue la respuesta final a lo que Jeowen había llegado al final. Por ahora, decidió usar a estos tres ancianos para luchar contra enemigos externos y cuando el culto se volviera lo suficientemente fuerte como para que Jeowen ya no necesitara a estos tres ancianos. Entonces los mataré. No iba a pasar mucho tiempo antes de que eso sucediera. El primer paso requerido era entrenar nuevos guerreros dentro del culto. Era necesario hacer guerreros como las seis espadas, o guerreros de rango maestro que ya tenían talento en las artes marciales para convertirse en guerreros de nivel maestro superior. Mientras Jeowen pensaba en sus planes futuros, alguien llamó a la puerta de la oficina. Señor Chumma, es hora de que te vistas. Era el gran guardián Mara Kim. Oh, ya es hora. Jeowen luego se levantó de su silla. Frío día de invierno, por la tarde. El sol estaba alto en el cielo, sin una sola nube en el cielo azul brillante. Era un buen día para un gran evento. Había innumerables cultistas reunidos en el patio frente al palacio del señor. Estas multitudes consistían en casi todos los cultistas que había en el castillo del culto demoníaco, y se reunieron aquí debido al anuncio hecho hace unos días. Era solo la tarde, pero había fuegos encendidos con antorchas por todas partes. Esta era una tradición para el culto, que consideraba al dios demonio y su fuego como lo más sagrado. En el escenario, había una gran antorcha que aún no se había encendido. Regresen poco más. Retrocerán. ¿Qué? No puedo volver más atrás. Los guerreros de los guardianes hicieron retroceder a los cultistas que se estaban moviendo más adentro. Era comprensible para estos cultistas que estaban ansiosos por ver a su nuevo líder, pero había que mantener la distancia para evitar posibles problemas. Y desde el muro del palacio empezaron a sonar los tambores. Era la señal de que la ceremonia había comenzado ahora. Oh, está comenzando ahora. Por fin está comenzando. C. 258. Coronación. 8. Había una larga alfombra de terciopelo rojo colocada en el patio que estaba conectado con el edificio principal del palacio. A ambos lados de la alfombra, todos los líderes del culto estaban esperando. Todos estaban vestidos con ropa formal, esperando. El maestro se está convirtiendo en el señor. Kobangur habló con una mirada atónita, mientras que los otros miembros de Baggi y Yeowun asintieron. Todos parecían abrumados y felices. Solo hasta hace un tiempo, estaban en la academia demoníaca, preocupados por cómo Yeowun competiría en la competencia y se convertiría en el príncipe heredero, pero ahora Chun Yeowun se estaba convirtiendo oficialmente en el señor. Pero me siento triste por Hubon. Sama Chak habló mientras pensaba en Hubon que no estaba con ellos. El lugar al lado de las alfombras solo estaba permitido para aquellos con un rango de maestro o superior dentro del culto, por lo que Hubon se quedó atrás al igual que los otros cultistas regulares. Bueno, las reglas son las reglas. Baggi habló sin pensarlo mucho. Hubon no podía pararse junto a ellos con su ropa azul de líder de escuadrón entre ellos. La ropa formal del culto tenía diferentes colores según el rango. Los ancianos vestían de púrpura y los rangos de maestros vestían de rojo. Hubon quería ver al maestro convertirse en el señor en el lugar más cercano. Me siento mal por él. La lealtad de Hubon estaba en la cima entre todos los miembros. Estaba emocionado por la coronación de Yeowun, pero se deprimió cuando escuchó que todos los guerreros por debajo del rango de líder de escuadrón no inferior tenían que permanecer fuera del patio para observar desde lejos. Sí pero no crees que esa persona es muy familiar, Moon-Ku, que se veía mucho más hermosa con su vestido formal rojo, señaló hacia algún lugar mientras hablaba. Ella estaba señalando hacia el escenario junto al edificio principal donde un hombre de aspecto familiar estaba de pie junto a la antorcha en el escenario. M-M-M. Mientras todos se volvían y miraban de cerca, el hombre en el escenario se volvió y los miró. Kobangur, Baki, Samayi y los otros se sorprendieron. H-Hubon, era Hubon. Hubon sostenía una pequeña antorcha apagada que estaba empapada en aceite para que pudiera usarse para prender fuego a la antorcha grande. Los saludaba emocionado. Parecía que él había sido designado para ser el manipulador de la antorcha para entregar la antorcha al señor. Todos quedaron estupefactos ni sentí mal por él por nada. Jaja, cierto. Baki y Kobangur se rieron. Fue entonces cuando otro sonido de tambor resonó en la pared. Junto con un fuerte sonido de bocina, la puerta del palacio interior se abrió y apareció alguien. Era el gran guardián Maraquín con su máscara con un extraño grabado. Estaba vestido con ropa formal, sosteniendo algo en ambas manos. Los ancianos, los líderes de los clanes y otros guerreros se tiraron al suelo y gritaron. Gloria al culto demoníaco. Cuando gritaron al unísono, todos los cultistas fuera del patio gritaron de inmediato. Gloria al culto demoníaco. Decenas de miles de personas gritando al unísono casi hicieron temblar todo el castillo. A lo que se aferraba Maraquín era la orden del demonio celestial. Detrás de Maraquín, dos sirvientas sostenían una pequeña caja que contenía una corona. Los tambores rugieron. Originalmente, tenía que ser el señor anterior quien tenía que subir al escenario, pero el señor todavía estaba inconsciente. Entonces, el trabajo se dejó en manos del gran guardián Maraquín, quien también era el guardián de la orden del demonio celestial. Al mostrar la orden del demonio celestial, demostró que este evento estaba de acuerdo con la voluntad del padre Chumma. Maraquín se subió al escenario y levantó la orden del demonio celestial en alto y gritó. Cultistas del gran culto demoníaco. Escuchen la orden del demonio celestial. Gloria al culto demoníaco. Los cultistas gritaron en respuesta. Hubon se sintió tan abrumado que casi se estremeció. Era la coronación de Chun Yeowon, pero se puso tenso por la gran escala. Ahora comenzaremos la coronación del señor de nuestro gran culto demoníaco. Los cultistas que rugieron en vítores, llenando todo el culto demoníaco con sonido. Con un sonido de cuerno largo y fuerte, alguien apareció en la entrada del palacio interior. Pelo largo y rostro blanco pálido. Llevaba una túnica negra formal con un dragón dorado bordado en ella. Chun Yeowon comenzó a caminar por la alfombra que conectaba el palacio con el escenario. A diferencia de su apariencia de hombre joven, el poder que se sentía dentro de él era tremendo, y eso hizo que los cultistas se quedaran boquiabiertos, jejeje. Ya te he dicho que el señor es mi aprendiz. A la derecha de Yeowon, el guardián de derecha sub-Meng lo seguía con una mirada emocionada. El guardián de izquierda Lea Meng, que siguió a la izquierda, sacudió la cabeza, ¡aj! ¿Cuánto tiempo te jactarás de eso? Sub-Meng se había estado jactando de esto con Lea Meng desde que se estableció la coronación de Yeowon, pero seguramente era un hecho envidioso. El único maestro que tuvo Chun Yeowon fue Sub-Meng. Comenzando con el tercer anciano Bu Chur Yong, todos los ancianos comenzaron a arrodillarse ante Yeowon y lo siguieron cuando Yeowon pasó junto a ellos. Yeowon pasó por los ancianos, líderes de clanes y otros guerreros. Yeowon luego vio a Kobangur, Munku, Samachak, Bakji, Hou Sangwa, Chetakim y los demás. Hou Sangwa y Chetakim se habían convertido en guerreros de rango maestro al pasar la quinta prueba poco después de que Yeowon dejara la Academia Demoníaca, ¡felicitaciones, maestro! Quiero decir, mi señor, ¡felicitaciones, mi señor, jeje! Supongo que ya no puedo llamarte príncipe. ¡Felicitaciones, mi señor! Cada uno de ellos estaba abrumado de alegría mientras enviaban mensajes telepáticos. En cuanto a Munku, quien habló en broma, estaba casi llorando por la alegría. Chun Yeowon no mostró mucha emoción, pero se sintió muy agradecido por ellos en este momento y sonrió. Con cada guerrero dentro del patio siguiendo a Yeowon, se convirtió en una vista majestuosa. Se sentía como si un rey estuviera caminando para ser coronado. Mientras Yeowon caminaba sobre la alfombra hacia el escenario, muchas cosas pasaron por la cabeza de Yeowon, madre, C-259, coronación, 9, Chun Yeowon, una vez el rango más bajo dentro de los candidatos a heredero, ahora se estaba convirtiendo en el señor del culto demoníaco. La persona Yeowon que más le vino a la mente fue su madre, Lady Hua. Quería mostrarle a su madre en que se había convertido, pero ella estaba en un lugar mejor. ¿Cómo cambiaré el culto demoníaco? Para que no haya más tragedias como esa. Había pensado en esto y trabajado en ello miles de veces. Cuando Yeowon llegó al escenario, los ancianos, los líderes de los clanes y los guerreros se dividieron en dos bandos y se pararon frente al escenario. Yeowon comenzó a subir al escenario. Cuando Yeowon se levantó, había decenas de miles de cultistas abajo llenando el patio exterior. Yeowon no lo sabía antes, ya que antes estaba debajo de esta plataforma, pero pararse aquí y mirar a estas personas fue una experiencia impresionante. Oh, es nuestro señor Chun-Ma. Señor Chun-Ma ha subido al escenario. Buaaaaa. Con Chun Yeowon subiéndose al escenario, los cultistas gritaron con vítores de alegría. Después de que se anunciara cada incidente reciente, y que Chun Yeowon se había convertido en el nuevo Chun-Ma, todos los cultistas deseaban echar un vistazo a su nuevo señor y líder. Finalmente tenemos al maestro del culto. Queridos guardianes de la orden del demonio celestial, esto es lo que hemos esperado durante tanto tiempo. El gran guardián Mara Kim también estaba abrumado de alegría. Su rostro estaba oculto bajo su máscara, pero no podía dejar de sonreír. Mara Kim se colocó frente a Yeowon y gritó con la orden del demonio celestial. Chun Yeowon, quien ahora será designado como el 24 grados señor, arrodíllate ante la orden del demonio celestial. Yo, Chun Yeowon, hijo del culto demoníaco, estaré servicio de la orden del demonio celestial. Yeowon se arrodilló con su única rodilla y se inclinó ante la orden del demonio celestial. Mara Kim luego le ordenó a Ubon, quien sostenía la antorcha que ahora estaba encendida con fuego. Dale la antorcha. Sí señor. Ubon gritó y acercó la antorcha a Yeowon. La mano de Ubon temblaba tremendamente. No podía calmarse cuando el evento más importante estaba casi sobre ellos. Ubon. Yeowon sonrió. Ubon fue su primer sirviente y el socio que había pasado por muchas dificultades con él. Yeowon tomó la antorcha y colocó su mano sobre el hombro de Ubon para enviar energía y calmarlo. Ubon se puso lloroso y habló. M mi señor. Felicidades. Nunca olvidaré este momento. Ja. Yeowon luego tomó la antorcha y se acercó a la antorcha grande y le prendió fuego. La antorcha que ahora estaba ardiendo en casi 20 años, ardía azul. Esta antorcha, enviada desde el comienzo del culto demoníaco, era famosa por tener el fuego azul en lugar de rojo cuando estaba encendida. Yeowon llevó ambos brazos a su pecho y se arrodilló sobre sus rodillas para gritar en voz alta. Eran las palabras sagradas del libro sagrado del culto demoníaco. Quemó mi cuerpo en el fuego sagrado y no encuentro ninguna tentación de vida o muerte. Ilumino el camino que tomaré y dejo que toda alegría y tristeza se conviertan en polvo del pasado. Mientras Yeowon recitaba las palabras sagradas, todos los cultistas juntaron sus dos brazos y los cruzaron sobre su pecho y lo siguieron. Quemó mi cuerpo en el fuego sagrado y no encuentro ninguna tentación de vida o muerte. Ilumino el camino que tomaré y dejo que toda alegría y tristeza se conviertan en polvo del pasado. Con la memorización algo tranquila y pesada de las palabras sagradas, todos los cultistas se volvieron humildes ante las palabras. Habiendo hecho esto, Maraquín gritó, de acuerdo con la orden del demonio celestial, otorgó la corona del señor al príncipe heredero y al señor Chun Ma. Chun Yeowon, el señor número 24, ahora tomará la corona. Finalmente llegó el momento. Con esta corona colocada sobre la cabeza de Yeowon, Yeowon ahora se convertiría en el señor del gran culto demoníaco. Yeowon volvió a arrodillarse, hizo una reverencia y cerró los ojos para estar listo para ser coronado. Pero mientras esperaba, parecía que estaba tardando más de lo esperado. Yeowon luego sintió que alguien subía al escenario. Eh, se sentía como si la persona no hubiera aprendido ninguna arte marcial. El hombre se acercó a Chun Yeowon y colocó algo sobre su cabeza. Era la corona y Yeowon abrió los ojos y miró hacia arriba. Príncipe, quiero decir, mi señor, felicidades. Era el guardia Yan, mirándolo con los ojos llenos de lágrimas. Estaba sonriendo, mostrando sus dientes que fueron reemplazados por tecnología de implante con la que Yeowon le pidió ayuda a Baek Hong Meng Yousunong. Estoy seguro de que Lady Hua está muy alegre ahora mismo. Fue inesperado ver al guardia Yan aquí. Las lágrimas corrían por la mejilla de Yeowon. Este fue un pequeño regalo preparado por los miembros de Yeowon mientras se preparaban para la coronación. Los miembros de Yeowon se llenaron de alegría al ver esto. Era la primera vez que Yeowon sentía felicidad en su vida solitaria. Yeowon luego subió al escenario con la corona y extendió la mano. El metal negro que cubría ambos brazos se dispersó y se juntó para formar la forma de una espada. Era una espada negra y brillante, la espada del demonio celestial. Oh, es la espada del demonio celestial. Los cultistas gritaron con asombro. Yeowon agarró la espada que flotaba sola y la lanzó al aire. Los cultistas rugieron de emoción. Gloria al culto demoníaco. Gloria al culto demoníaco. Fue el comienzo del vigésimo cuarto señor, y el segundo chunma del culto demoníaco. Más tarde fue registrado por los historiadores del Yulín como el día en que el demonio apareció en el mundo. C260 saliendo al Yulín, 1, el invierno ya había pasado. Las hojas verdes comenzaron a brotar y la montaña de los 10.000 ahora estaba llena de un toque de primavera. Ahora habían pasado tres meses después de la ceremonia de coronación del nuevo señor del culto demoníaco. Hubo muchos cambios en el culto en esos tiempos. Con Chun Yeowon, el joven y poderoso señor convirtiéndose en el líder, el culto demoníaco comenzó a sufrir un gran cambio. Hubo oposición de los antiguos líderes, pero no pudieron detener la política de disolver todos los clanes y que todos los guerreros recibieran órdenes directas del culto mismo. No fue una idea bienvenida para los poderosos clanes que tenían sus propios ejércitos, pero esto era para que todos los cultistas tuvieran el mismo poder. Valoramos a los fuertes. Haré esto bien. Chun Yeowon anunció esto, y ahora todos los guerreros y es líderes de clan recibieron grupos de guerreros para liderar dependiendo de sus poderes. Esto dio una oportunidad a los clanes más débiles y una razón para que los líderes de clanes más fuertes entrenaran más duro. Los ancianos no son una excepción, y esto no se detuvo con los clanes. También hubo un cambio en los rangos de ancianos. Después de dos meses de la ceremonia de coronación, se realizó un concurso para nombrar nuevos ancianos. Esto fue para encontrar nuevos ancianos y también cambiar los rangos actuales. El requisito mínimo para competir en esta competencia es estar en la etapa final del nivel de super maestro. Originalmente, se requería que los ancianos estuvieran en el nivel de maestro superior, pero Yeowon pensó que no había nuevos guerreros de nivel de maestro superior, por lo que lo hizo más bajo. Este anuncio se hizo a todos los castillos y puestos exteriores. Después de la competencia, el resultado fue inesperado. Compitieron un total de 45 cultistas. Los que pasaron las preliminares clasificaron a los que no sabían tácticas y las formaciones de batalla fueron 32. Aquí fue donde sucedió algo inesperado. Los guerreros ocultos surgieron de su escondite. Dos del mismo clan. La primera fue que había dos guerreros maestros superiores escondidos dentro de un clan. No estaba entre los tres clanes, sino del clan de la ilusión de la espada. El hermano mayor del ex sexto anciano Mongou. Mongmu era un guerrero de nivel maestro superior. Parecía que Mongou no estaba al tanto de esto. Mongmu fue considerado un guerrero talentoso desde sus días en la Academia Demoníaca y fue enviado al frente occidental donde la guerra fue frecuente durante cinco años. Fue allí donde sobrevivió a batallas reales y encontró comprensión. Otro poderoso guerrero escondido en el puesto avanzado del culto demoníaco Yandamba, es un líder del puesto nororiental del castillo de Onam. Es de nuestro castillo, pero le encanta la guerra y se ofreció como voluntario para estar destinado allí. Ha estado en el puesto durante diez años. Él también era un guerrero maestro superior. Su solicitud decía que se había establecido como guerrero maestro superior. Pero porque regresa entonces dice que está interesado en el clan de los seis marciales del dios de la espada. Se dijo que ahora no estaba interesado en su puesto, donde la guerra entre el clan Yulin se había detenido debido a una alianza. Y el tercero y último era un hombre llamado Sudén. Él no se ofreció como voluntario y fue recomendado por Mara Kim. Era un criminal que fue expulsado. Fue expulsado durante quince años. Sí, la mayoría de los ancianos saben de él. Se dijo que el clan de Sudén, que tenía el trabajo de mantener un registro de todas las cosas dentro del culto, se enojó con el clan del sabio que estaba interfiriendo con su trabajo y le extendió una emboscada. Me gusta eso sí, pero su emboscada fracasó. Desafortunadamente, había un espía escondido dentro de sus clanes y el espía reveló el plan de emboscada al clan del sabio, y Mujimbón, que no quería lidiar con eso solo, lo informó al palacio del señor. Sudén era un guerrero de etapa de entrada al nivel de maestro superior en ese momento. Ellos creían que él se convertiría en el futuro señor con seguridad. Sudén, que era leal al culto, se rindió cuando los guerreros de los guardianes vinieron a arrestarlos. Los seis clanes insistieron en que Sudén y sus clanes fueran ejecutados, pero Chun Yu Hong simplemente lo despidió. El señor Chun Yu Hong lo envió lejos para poder traerlo más tarde y usarlo como espada contra los seis clanes. Chun Yeowen se sintió intrigado y ordenó a Maraquín que trajera a Sudén de su destierro. A Yeowen ya le gustaba por el hecho de que se había puesto del lado de los seis clanes. Sudén luego regresó al castillo después de 15 años. Y así, se llevó a cabo la competencia para nombrar a los ancianos, cambiando todos los rangos de ancianos de arriba a abajo. El ex tercer anciano Buchur Jung pensó que no había nadie más fuerte que él, ahora que el líder de los clanes Sabio y Espada se habían ido, pero no pudo continuar en la segunda ronda y quedó en un rango inferior. Oh y el resultado final no fue algo que Yeowen o Maraquín hubieran esperado. El anciano que llegó primer puesto fue Sudén. Había entrenado duro durante su exilio de 15 años, y había alcanzado la etapa final del nivel de maestro superior y derrotó a Jin Moa, que estaba entrenado en la espada de los 24 demonios. Y finalmente, los ancianos ahora fueron designados por el poder. C-261, saliendo al Yulin, 2, primer anciano, Sudén. Segundo anciano, Jin Moa. Tercer anciano, Moon Yun. Cuarto anciano, Yang Danba. Quinto anciano, Buchur Jung. Sexto anciano, Mong Mu. Séptimo anciano, Wan Yi. Octavo anciano, Mongou. Noveno anciano, Sama Yi. Décimo anciano, Hakim Keng. Undécimo anciano, Han Soyu. Duodécimo anciano, Guchur Jung. El duodécimo anciano era el único anciano que no había alcanzado el nivel de maestro superior, pero había logrado sobrevivir en la competencia para adquirir el puesto de anciano. Fue un gran cambio después de 500 años. Sumado a esto, Yeowen anunció un nuevo cambio en la gran reunión. Declaró que los rangos de los ancianos serán examinadas una vez cada 5 años. Esto significaba que todos los ancianos actuales debían entrenar si querían mantener su lugar y había posibilidades para otros que no se habían convertido en ancianos. Dividiré a los guardias de palacio en 6 grupos. Yeowen luego aumentó el poder de los guardias del palacio. Los guardias del palacio se dividieron en 6 grupos y las 6 espadas de Yeowen fueron designadas para competir entre sí. La mayoría de los guerreros de estos 6 grupos estaban llenos de miembros que Yeowen acogió en la academia, pero la única diferencia era que su principal líder era el ex instructor principal Hou Hinchang. Las 6 espadas estuvieron de acuerdo con que Hou Hinchang fuera su líder, ya que siempre lo consideraron su maestro. Con todo cambiando, lo único que no cambió fueron los guardianes. Yeowen pensó que los guardianes habían mantenido su camino desde el día del padre fundador, por lo que sintió que no había necesidad de cambiar. Y durante estos 3 meses, hubo un enfrentamiento con el clan de los 6 marciales del dios de la espada. Se notificó al culto que las fuerzas del clan de los 6 marciales del dios de la espada se estaban reuniendo en la frontera entre Bogun y el castillo de Huchang, por lo que el primer anciano Sudén fue designado como comandante y tomó a Bu Churyong, Hakim Keng y Han Soyu como lugartenientes para dirigir. A diferencia de la expectativa de que la pelea fuera grande, solo hubo pequeñas escaramuzas. Lo que se escuchó de los espías que trabajaban fuera del culto fue que parecía que el clan de los 6 marciales del dios de la espada estaba ocupado fortificando Huchang y Kanshu y no tenían tiempo que perder en el exterior todavía, pero 4 ancianos se quedaron en el castillo de Bogun para estar listos para cualquier situación inesperada. El clan de los 6 marciales del dios de la espada me está ayudando esta vez. Esta fue una buena oportunidad para Chun Yeowen, 3 ancianos fueron enviados bajo la vigilancia del primer anciano que odiaba a los 6 clanes, por lo que era una buena oportunidad para que Yeowen desviara las fuerzas restantes de los 6 clanes. El trabajo se terminaría si los ancianos que fueron enviados regresaran a casa. Hace aproximadamente un mes, llegó un mensajero del clan Yulin de las fuerzas de la justicia. El mensaje felicitaba al nuevo señor, y también se trataba de posponer la invitación a la competencia de Yulin en un nuevo año. La información decía que habían ocurrido muchos problemas dentro del clan Yulin. Se esforzaban por mantener todo para ellos, pero parecía que había espías dentro del clan Yulin que trabajaban para el clan de los 6 marciales del dios de la espada. Eso será difícil, concluyó Yeowen. A diferencia del culto demoníaco que tenía al señor como su figura central de gobierno, el clan Yulin era una asociación de muchos clanes y familias entrelazados que dificultaban la búsqueda de espías dentro de ellos. Era probable que el clan Yulin tuviera dificultades para encontrar a estos espías. Y también hubo pequeños cambios. Yeowen le pidió al doctor demonio Baek Hongwu que creara el veneno que los enemigos del clan de los 6 marciales del dios de la espada usaron en la fiesta. Esto fue para hacer hablar a Yei Buru Yipain. Pero el ingrediente, amapola, era una flor que florecía en verano y el culto demoníaco no la usaba con frecuencia, por lo que no se podía hacer rápido. Tienen suerte. El interrogatorio tuvo que posponerse. Y dentro de ese tiempo, Yeowen envió un equipo de expedición especial al Jiangu. Después de hacer lo mejor que pudieron, el señor Chun Yu Hong todavía estaba inconsciente. Yeowen tuvo que recurrir a su opción final, que era encontrar al doctor divino. Pero el problema era la ubicación del lugar donde podía usar la etiqueta. Primero, ni siquiera sabía cómo usar la etiqueta, pero después de una mayor investigación, se descubrió que el dueño original de esta etiqueta era Lady Mu del clan sabio. Después de interrogar a todos los guerreros que solían estar en el clan sabio, se encontró la ubicación de donde se debía tomar la etiqueta, pero estaba dentro de la región de las fuerzas de la justicia. Esto es preocupante. El arroyo de la espada cerca del castillo de Obuk. El castillo de Obuk era un área gobernada por la familia Gegal y el clan Mudan. Yendo un poco más al norte desde allí estaba el cuartel general del clan Yulín. Era posible pensar que no había problema ya que el culto ahora se había aliado con el clan Yulín, pero ese no fue el caso. El doctor divino era un ser legendario. Se decía que curaba todas las enfermedades excepto la muerte, por lo que todas las personas del clan Yulín, las fuerzas del mal y el palacio real del imperio lo buscaban por todas partes. Es demasiado peligroso solicitar su ayuda. Es probable que el clan Yulín intente tomar la etiqueta para encontrarse con el doctor divino. Además, era un secreto que el señor Chun Yu Hong estaba inconsciente, por lo que no era una buena idea dejar que el clan Yulín supiera que el culto estaba buscando al doctor divino. ¿Qué tal si enviamos al equipo de élite? C262, saliendo al Yulín, 3, equipo de élite? La idea de Marakime era simple, enviar guerreros de élite que no fueran conocidos en el mundo exterior. Por supuesto, estos guerreros tenían que ser muy hábiles para poder proteger al doctor divino. Los guerreros designados fueron Jin Moa, Hou Sangwa y Baji. En cuanto a Jin Moa, siempre usaba la máscara de su yo mayor para que nadie supiera sobre su aspecto más joven. Y fueron ayudados por un agente de espionaje que tenía experiencia en las fuerzas de la justicia de la región. Lo harán bien. Marakime habló con seguridad. Era una misión peligrosa, pero era probable que tuvieran éxito. Y había pasado un mes. Había gente en duelo dentro del campo de entrenamiento dentro del Palacio del Señor. Había cuatro personas peleando contra un hombre. Un hombre grande desató su formación de puños. Era Kobangur. Y otros tres que lucharon junto a él fueron Samachak, Munku y Chetakim. Estaban usando sus mejores habilidades para luchar contra un solo hombre, casi como si estuvieran luchando de verdad. Puaj. Es demasiado rápido el hombre con el que luchaban era tan rápido que incluso Kobangur y Munku, que ahora habían alcanzado la etapa final del nivel de maestro superior, no podían seguirlo a simple vista. Realmente no está usando la mitad de su energía interna ni siquiera pudieron seguir su rastro. Si no luchaban de espaldas, el hombre los atacaría ferozmente. Cada vez es más rápido. El gran guardián Marakim jadeó de asombro. Él era el único guerrero aquí que podía seguir el movimiento dentro del rastro. Era Chun Yeowun. ¿Cuáles son esos pasos únicos? Yeowun estaba saltando ligeramente en el suelo mientras se movía. Parecía simple cuando lo estaba practicando, pero con la energía interna y el paso del dios del viento añadido, se volvió difícil predecir los movimientos. H.M.P.H. Esperemos la oportunidad, pensó Kobangur ya que no podía seguir el movimiento y decidió esperar el momento adecuado para atacar. Y llegó la oportunidad. El cuerpo de Yeowun cargó contra el pecho de Kobangur. Ahora Kobangur luego empujó su puño que ejercía el 100% de su energía hacia Yeowun, pensó que si Yeowun llegaba tan rápido, entonces no había forma de que Yeowun evitara este ataque. ¡Puaj! Pero Yeowun torció su cintura de una manera extraña para escapar del ataque y golpeó las costillas de Bangur. ¡Puaj! Kobangur lo defendió rápidamente, pero su cuerpo salió volando por los aires. El puñetazo no ejerció ninguna energía interna, por lo que fue sólo pura fuerza muscular lo que lo lanzó por los aires. Chun Yeowun luego giró y lo pateó en el aire. Kobangur voló hacia atrás y Sama Chak, que estaba tratando de atacar, fue golpeado por Bangur y enviado de vuelta juntos. ¡Ah! Munku y Chetakim se quedaron estupefactos al ver cómo tiraban a dos hombres. Chun Yeowun dijo que no iba a dar lo mejor de sí, pero que se estaba volviendo cada vez más poderoso. ¿Qué es este arte marcial que está usando? Chun Yeowun estaba usando un arte marcial muy diferente ahora. Fue hecho con movimientos simples pero eficientemente salió después de los puntos débiles contra los que era difícil luchar. Yeowun luego se detuvo. Munku y Chetakim no fueron suficientes para luchar contra Yeowun. Detengámonos aquí. ¿Cómo está, Nano? La mezcla de arte marcial que contiene boxeo, taekwondo y paso del dios del viento está completa en un 75% todavía tengo más para ir entonces. Yeowun había aprendido artes marciales del futuro lejano que Nano tenía en sus datos. Era mucho más refinado y eficiente que las artes marciales del Yulin, pero no usaba energía interna ni formaciones. Yeowun ahora estaba trabajando en ello con Nano para improvisarlo. Ahora puedo usar bien mi fuerza. Yeowun apretó el puño. Su poder ya estaba al límite de la fuerza humana, pero ahora lo había excedido. Después de analizar el arte de reversión de sangre a través de Nano, Yeowun pudo aumentar sus fibras musculares y afinarlas. Al principio no pudo manejar el aumento de fuerza, pero ahora le estaba cogiendo el truco. Llevaré mi poder básico a su punto máximo primero. Después de luchar contra muchos enemigos poderosos mientras se convertía en el señor, Yeowun aprendió lo que le faltaba. Su esfuerzo se centraba ahora en conseguir lo que le faltaba. Soy mucho más fuerte, pero todavía estoy lejos del nivel de maestro supremo. Yeowun se esforzaba por obtener comprensión a través de la meditación todas las noches, pero era difícil de comprender. Esto era sólo obvio. Sólo había menos de 10 personas que habían alcanzado el nivel de maestro supremo en todo el Yulin. Si esa pequeña cantidad de personas pudo alcanzar ese nivel, significaba que requería un entrenamiento y un esfuerzo muy duro. Bueno, no va a ayudar incluso si trato de hacerlo rápido. Yeowun extendió su mano hacia Kobanguri-sama Yi para ayudarlos a levantarse e iba a decir que el entrenamiento de hoy había terminado, pero se detuvo cuando Mara Kim bajó al campo de entrenamiento con alguien. Se inclinaron ante Yeowun. Saludos, mi señor. Anciano Wan. Era el séptimo anciano Wan Yi. Wan Yi solía ser muy alegre y confiado, pero hoy estaba un poco sombrío. Si su rostro era así, entonces Wan Yi había traído malas noticias. ¿Hay algo mal, mi señor? Tenemos un mensaje de la gente del castillo de Obuk. Castillo de Obuk. El rostro de Yeowun se volvió sombrío ante la palabra. El castillo de Obuk fue el lugar donde Jin Moa, Bak Ji y Hou Sangua fueron a buscar al Doctor Divino. Había pasado un mes desde que se fueron, por lo que Yeowun pensó que era hora de que llegaran. Pero parecía que el mensaje no iba a ser bueno. ¿Qué pasó, mi señor? Nuestro equipo de expedición especial para encontrar al Doctor Divino desapareció en el Arroyo de la Espada. C-263, saliendo al Yulin, 4, hace 10 días. El bosque era profundo con una densa niebla que impedía la vista. El lugar era un arroyo que comúnmente estaba cubierto por esa niebla. Y dentro del bosque había cuatro guerreros con espadas en la cintura, preparándose para viajar hacia el arroyo, fuera del restaurante. Era en el equipo de expedición especial enviado por el culto demoníaco. Fue dirigido por Jin Moa, Hou Sangua, Bak Ji y un agente del equipo de operaciones encubiertas. Si pasas por ese bosque, verás el arroyo. El anciano parado frente al restaurante habló mientras señalaba el lado este del bosque. Bak Ji se inclinó ante el anciano. Gracias señor, no me des las gracias. Acabo de enseñarte un camino hacia tu muerte. No me culpes, ya que te dije varias veces que es un suicidio meterse en ese arroyo en un día como hoy con tanta niebla. El anciano negó con la cabeza y entró en el restaurante. Bak Ji lamentó mostrar agradecimiento por ese pequeño momento. Después de un tiempo, se movieron hacia el este y vieron el denso bosque a través de la niebla. Parecía que tenían que atravesar ese bosque para encontrar el arroyo dentro. En la entrada al bosque, había un viejo panel de madera que decía arroyo de la espada. También había escrito que esa entrada estaba prohibida de color rojo oscuro, lo que les dio escalofríos. Era peligroso entrar en el arroyo de la espada con la densa niebla, y ni siquiera los cazadores entraban allí. El bosque era tan denso que el equipo tuvo que abrirse paso entre los arbustos para pasar. El agente de espionaje se adelantó para cortar los arbustos, pero la niebla era demasiado densa y no podían ver mucho, por lo que no estaban seguros de si iban por el camino correcto. Es la primera vez que voy al arroyo de la espada, seguro que es espeluznante. Ninguno de los otros respondió a las palabras del agente de espionaje. Los tres no hablaron mucho durante su viaje, por lo que el agente pensó que era interesante. Coma se les llama especiales porque no hablan Jin Moa. Bak Ji y Hou Sangua no hablaban mucho a menos que fuera realmente importante. En cuanto a eso, el agente tuvo que guardar silencio contra su voluntad. Puedo sentir la reacción de la energía. Mientras se adentraban más en el bosque, Jin Moa sintió una sensación extraña. También se sentía como una poderosa energía de espada. Debería seguir esto. El agente dijo que no conocía el interior del bosque, por lo que sintió que Jin Moa tenía que seguir esta energía. Yo tomaré la iniciativa, por supuesto. Hou Sangua respondió y los demás comenzaron a seguir a Jin Moa. Jin Moa caminó a través de la densa niebla y camino. Después de un tiempo, el denso bosque terminó y encontraron algo. Jin Moa se sorprendió y lo miró. Ah, el resto del equipo mostró una reacción similar cuando lo vieron. Se sorprendieron cuando Jin Moa frunció el ceño y sacó su espada. Fue entonces cuando una figura sombría los atacó. Fue ahora 20 días después. Había un río amarillo ubicado al norte del castillo de Obuk. Era un gran río que fluía a través de él. HMPH. Los que corrían en el caballo en la colina que miraba el río desde arriba se detuvieron. Todos se quedaron boquiabiertos al ver el vasto río. ¡Guau! Esto es tan grande. Ese es el río amarillo. Eran Munku y Hubon. Quedaron hipnotizados por la primera mirada al río amarillo que vieron por primera vez. ¡Uf! Y había una persona que les suspiraba. Era un hombre de mediana edad con cabello peinado hacia atrás y cejas pobladas con una apariencia atractiva. Era él. Cuarto anciano, Yan Danba. Y el hombre con cabello largo a su lado era Chun Yeowen. Estaban aquí para encontrar al equipo de expedición especial desaparecido. Chun Yeowen iba a enviar a alguien más, pero como nunca había salido del culto todavía, aprovechó esta oportunidad para ampliar su vista. De ningún modo no debería ir allí usted mismo, mi señor. Muchos se opusieron a la idea de que el señor buscara por sí mismo al equipo perdido. El gran guardián Maraquín se opuso y también lo hizo An Yi. Pero Yeowen quería ver el Jiangu con sus propios ojos, por lo que insistió en ir. Entendido. Le seguiré entonces. El gran guardián era un guardián del señor, por lo que Maraquín dijo que lo seguiría, pero Yeowen se negó. Su permiso de ausencia iba a permanecer no oficial, por lo que iba a poner un reemplazo. No podía hacer que el gran guardián fuera reemplazado por un reemplazo, por lo que ordenó a Maraquín que se quedara. Pero no puedes irte solo. Entonces, ¿por qué no hacemos esto? An Yi luego sugirió llevar a alguien que conociera bien al clan Yulin y las fuerzas de la justicia, ya que era la primera vez que Yeowen salía. Y por supuesto, eran un poderoso guerrero. Wan Yi deseó poder irse juntos, pero no podía permanecer fuera del culto por mucho tiempo ya que tenía que vigilar cada operación encubierta. La persona designada fue Yan Dan Ba. Había estado en el puesto de avanzada del noreste durante mucho tiempo, por lo que conocía bien las tierras del Jiangu, también estaba en la etapa final del nivel de maestro superior, por lo que era lo suficientemente fuerte como para ayudar a Yeowen. Iré con usted, mi señor Ubon, teniente de la guardia del palacio, se ofreció como voluntario para ir. Siempre insistió en permanecer cerca de Yeowen, insistió en que llevaría sus bolsas, por lo que Yeowen decidió irse en silencio con estas tres personas. Y. Desde cuando estaban todos esperando aquí, c. 264 saliendo al Yulin, 5, en la madrugada cuando se fueron, había cuatro personas esperándolos. Eran Kobangur, Munku, Sama Chakichetakim. Eran los que custodiaban al señor como guardias de palacio, por lo que también se habían preparado para partir. Te protegeremos en el camino sois demasiados. No puedo permitir que desaparezcan todos. Volará la tapa. Yeowen no podía regañarlos demasiado ya que lo estaban haciendo por lealtad. Luego decidió llevar a una persona y se decidió que fuera Munku. Kobangur era más fuerte, pero su gran cuerpo se notaba demasiado, por lo que fue borrado de la lista desde el principio. M. Mi señor Knop. Kobangur lamentó sus grandes músculos por primera vez en su vida. Tenía muchas ganas de ir con Chun Yeowen desde que escuchó que Hou Sangwa había desaparecido. Haré que las seis espadas me acompañen la próxima vez, así que quédense aquí por ahora. Sí mi señor. Yeowen les ordenó entrenar duro mientras él no estaba, y cuatro de ellos se detuvieron en los puestos de avanzada del culto demoníaco para cambiar de caballo y cabalgar hasta allí. Yeowen y Munku tenían máscaras en sus rostros. El rostro de Yeowen se mostró a las fuerzas de la justicia en la fiesta, por lo que tuvo que esconderse, y Munku era demasiado hermosa, por lo que era necesario cubrir su rostro para que pareciera indistinguible. M. 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 Yan Damba suspiró y se volvió hacia Chun Yeowen, maestro, si cruzamos el río, es territorio de las fuerzas de la justicia, tenemos que prestar atención, ya que podría volverse peligroso. Desde que abandonaron el castillo, no refirieron a Yeowen como el señor, ya que podrían descubrir su tapadera. Pero lo que decía Yan Damba en realidad estaba dirigido a Ubon y Munku, quienes estaban emocionados desde que abandonaron el castillo. Es realmente interesante. Yan Damba se sorprendió cuando vio por primera vez a Ubon. Ubon era lugar teniente del líder de la guardia del palacio, Hou Hinchang, era una posición, incluso más alta que la del líder del grupo de los seis guardias del palacio, pero el poder de Ubon estaba solo en la etapa final del nivel de maestro. La etapa final del nivel maestro no es débil pero, teniendo en cuenta que todos los lugar tenientes de la guardia del palacio tenían al menos el nivel de super maestro, era extraño que Yeowen, que consideraba el poder sobre todo, eligiera a Ubon para estar en ese lugar. Pero después de ver el acto de lealtad de Ubon durante su viaje, Yan Damba reconoció el corazón de Ubon. Bueno, yo también me sorprendí cuando vi al señor por primera vez. Yan Damba vio a Chun Yeowen por primera vez cuando terminó la competencia y fue colocado como el cuarto anciano. Se sorprendió más allá de la imaginación. No podía creer que Chun Yeowen, un joven, desmanteló la mitad de los seis clanes y salvó al culto demoníaco del peligro dos veces. Y lo que era seguro era que Yeowen era mucho más fuerte que el propio Yan Damba. Nuestro segundo Chun Ma, escuchó que los héroes eran diferentes de cuando eran jóvenes. Yan Damba pensó que tenía suerte de ser elegido para ayudar a Chun Yeowen a su lado esta vez. Tal vez fue una oportunidad de ver la leyenda con sus propios ojos. Si bajamos allí, habrá un pequeño muelle. Yan Damba señaló hacia el río. Tenían que cruzar el río. Así que tenían que encontrar un bote. Los muelles estaban abarrotados y había muchos barcos. Maestro, es la primera vez que monto en un bote. Je yo también. Estos mocosos, Yan Damba fue el único frustrado por las reacciones inocentes de los otros dos. Si pasan por el río, entonces sería territorio. Yeowen y sus miembros bajaron la colina en sus caballos y esperaron el bote. Necesitaban al menos dos botes para pasar el río con sus caballos. Maestro, cuando bajaron, Hubon llamó a Yeowen con una mirada seria. Yeowen se volvió con una mirada curiosa y Hubon habló. Hay que tener cuidado al cruzar el río. Era razonable. Yan Damba suspiró aliviado cuando Hubon, un supuesto guardia, pareció reconocer el peligro que se avecinaba al otro lado del río. Bueno, escuché de los viajes por el Jiangu que hay bandidos que aprendieron el arte marcial llamado 18 filas de agua. Estoy seguro de que el maestro es más fuerte, pero estamos en el río contra, Teniente Wu, quiero decir, Hubon. Sí, los barcos bandidos solo atacan a los barcos mercantes que viajan a lo largo del río. No atacan a los botes pequeños que cruzan el río. Yan Damba corrigió la información incorrecta de Hubon y Hubon se sonrojó de vergüenza, o, era una limitación de la información aprendida a través de los libros. Y después de esperar una hora, les tocó subir al bote. Hubon deseaba ver bandidos mientras leía el libro, pero eso no sucedió. El río no está claro, pensó Yeowen al ver el agua del río en color tierra llena de tierra. Es por eso que se llama Río Amarillo. Las personas que vivían alrededor del río amarillo tenían que quitarle la suciedad y su sabor para beberlo, por lo que recurrieron a los test. Los barcos cruzaron el río y ahora estaban en las regiones de Obuk. Era la primera vez que Yeowen pisaba terrenos fuera del territorio del culto demoníaco. A partir de aquí, no tenemos nuestros puestos de avanzada, por lo que nos detendremos en las ciudades para cambiar los caballos mientras nos movemos. El viaje no representó un gran problema ya que Yan Damba tenía mucha experiencia en viajes. Evitaron ir a las grandes ciudades, por lo que no se encontraron con ninguno de los miembros del clan Yulin. Después de viajar cinco días sin descansar, ahora estaban cerca del arroyo de la espada, al noroeste del castillo de Obuk. Va a llover pronto. Había estado nublado desde la tarde, pero el cielo ahora estaba oscuro con nubes. Hubo truenos ocasionales, lo que significaba que la lluvia caería pronto. Luego vieron una pequeña posada. Maestro, debemos descansar allí hoy y movernos mañana por la mañana. Veamos si podemos tomar prestado un impermeable de bambú de allí. Yan Damba habló y Yeowun asintió. Les dijeron que el arroyo de la espada estaba dentro de los picos de las montañas que ahora podían ver, pero no podían atreverse a moverse al duro bosque por la noche donde llovía mucho, así que era mejor descansar en el restaurante. También estaban exhaustos por haber acampado durante las últimas dos noches. Posada, Damben, era una posada pequeña, pero tenía la mayoría de las necesidades. Allí está el granero. Ataré los caballos allí. Entré primero, maestro. Gracias. Hubon llevó los caballos al establo y el resto se dirigió al comedor del edificio. Y cuando entraron, todos se estremecieron. Puaj, Yan Damba frunció el ceño. Se movieron con cuidado para no encontrarse nunca con guerreros de las fuerzas de la justicia, pero en el comedor había un grupo de guerreros vestidos de blanco comiendo adentro. Eran guerreros del clan Mudan. C. 265. Noche en la posada, 1. Los truenos rugieron y una fuerte lluvia comenzó a caer. Si el grupo de Chun-Yehoun hubiera llegado un poco tarde, habrían estado empapados por la lluvia. Todos los invitados dentro del comedor se volvieron hacia la entrada que se abría. Los monjes guerreros del clan Mudan también se volvieron. Esto es preocupante. Yan Damba frunció el ceño ante la situación en la que se habían encontrado con monjes guerreros del clan Mudan justo al lado de la posada cerca del arroyo de la espada. El clan Mudan era uno de los clanes más fuertes dentro del clan Yulin. Traté de evitar encontrarme con zorros y ahora hemos llegado directamente a la guarida del tigre. Por supuesto, Yan Damba era un anciano y un guerrero que siempre buscaba la guerra, por lo que no les tenía miedo. Pero tenían al señor Chun-Yehoun con ellos. Era como si el rey se estuviera moviendo solo, por lo que no estaban seguros de que intentaría hacer el clan Yulin si se enteraban. Yan Damba envió un mensaje telepático a Yehoun, mi señor, hay bastantes guerreros de las fuerzas de la justicia aquí. Los que más preocupaban eran los del clan Mudan, y la mayoría de los demás invitados también eran guerreros. Ninguno de ellos era muy hábil, y probablemente solo le tomaría unos minutos a Ubon cuidarlo solo, el resto son débiles, pero esos son monjes del clan Mudan. ¿Qué debemos hacer? Había dos respuestas a esta pregunta. Una era dejar de quedarse en esta posada y pasar bajo la lluvia, o quedarse tranquilamente en la posada sin causar ningún problema. Yehoun miró fuera de la posada, y la lluvia no parecía que fuera a parar pronto. Era una fuerte lluvia monzónica que no parecía detenerse. No fue una decisión inteligente salir a buscar en el arroyo con este clima, supongo que deberíamos quedarnos callados y pasar desapercibidos, tenía el rostro cubierto con una máscara, por lo que no era probable que los descubrieran. Y por lo que puede sentir, el hombre más fuerte dentro de ese grupo era solo un guerrero de nivel maestro. No coincidían, pero eso no significaba que el grupo de Yehoun pudiera causar problemas dentro de la región de las fuerzas de la justicia. Oumi, mira la lluvia. Eh, Ubon luego entró tarde, completamente empapado por la lluvia. Luego vio monjes vestidos con ropa blanca y frunció el ceño, no digas nada, HMPH. Yan Damba envió un mensaje telepático, por lo que Ubon fingió que no pasaba nada y se sentó. Pero Ubon y Munku estaban en Yulin por primera vez, por lo que se pusieron tensos al ver las fuerzas enemigas. Pero a Yehoun no parecía que no le molestara en absoluto. Escuché que es su primera vez también, seguro que es valiente. Yan Damba estaba asombrado. Se sentaron justo al lado de los monjes, no muy lejos de ese lugar. Debido a este movimiento audaz, los monjes del clan Mudan no pensaron mucho en ellos y regresaron a su cena. MMM. Un anciano que fumaba una pipa se levantó y se acercó a la mesa de Yehoun, cenando. La mayoría de las posadas deberían tener servidores funcionando, pero parecía que el anciano lo hizo solo. Yan Damba le habló. ¿Tiene una habitación, señor? Ah, supongo que necesitas una habitación con ese clima. Pero MMM, ¿no tienes uno? Bueno, como puedes ver con todos estos invitados. El comedor tenía un total de ocho mesas, con cinco mesas llenas de invitados que sumaban un total de veinticinco. Yan Damba miró y vio solo ocho habitaciones que coincidían con las mesas. ¿No tienes habitaciones disponibles? Tengo una habitación para dos personas y no te importa quedarte en esa misma habitación. Parecía que la habitación para dos personas era bastante pequeña. Yan Damba frunció el ceño mientras se rascaba la barbilla. No podía ofrecerle al señor del culto demoníaco que durmieran juntos en una habitación pequeña. Fue entonces cuando alguien le habló. Adiós todopoderoso, parece que necesitas una habitación, adiós todopoderoso igual a Amitva. Yehoun se volvió y uno de los monjes del clan Mudan se levantó y los estaba mirando. Tenía ropa limpia de monje con bigote. Yan Damba se volvió cauteloso. Quería evitar entrar en contacto, por lo que no esperaba tener que hablarles de esta manera. Pero fue el anciano quien respondió en su lugar. Jaja, ¿vas a ofrecer tu habitación, monje Mu? Bueno, tus invitados están en problemas. Nosotros, el pueblo de Dios, podemos regalar felizmente nuestra habitación por el bien de los demás. Parecía que ambos se conocían bien. El anciano tomó un largo sorbo de su pipa y habló. Bueno, nuestro monje Mu Jinja del clan Mudan dice que te ofrecerá su habitación. ¿Qué dices? Yan Damba dudó un poco, pero se levantó y se inclinó ante el monje. Gracias, monje Mu. Adiós todopoderoso. No, no es nada. Parece que ustedes tres son héroes que han aprendido artes marciales. Es un acto obligado para los hermanos de armas. Ah, parecía que el monje Mu Jinja pensaba que el grupo de Yehoun eran guerreros de las fuerzas de la justicia. Yehoun estaba ocultando su energía, pero pensó que tenía que tener cuidado con la forma de actuar. Fue entonces cuando Mu Jinja envió un mensaje telepático a Yan Damba, por lo que parece, estás sirviendo a tu maestro allí, ¿verdad? No te preocupes si usa la habitación, Mu Jinja luego le guiñó un ojo a Ubon. Yan Damba casi se echa a reír, pero tuvo que contenerse. Incluso Chun Yehoun se rió un poco al escuchar el mensaje telepático. Es por eso, Mu Jinja era el líder del grupo. Era un guerrero en la etapa final del nivel maestro, por lo que solo podía sentir la energía de Ubon, y pensó que Ubon era el líder. Todos los miembros de Yehoun parecían muy jóvenes, por lo que a Mu Jinja no se le ocurrió pensar que tal vez eran mucho más fuertes. Eh, Ubon se confundió porque no sabía lo que estaba pasando. Y cuando Mu Jinja volvió a su asiento mientras reía, Ubon hizo una mueca y envió un mensaje telepático a Yehoun, Maestro, ese monje es extraño. Me estaba guiñando un ojo, como lo hace el anciano Wan. Es también un pervertido, Ubon sacudió su cuerpo al imaginarlo, pero Yehoun no respondió. C. 266. Noche en la posada. 2. Mientras pedían fideos de carne y comidas simples, hablaban normalmente mientras enviaban mensajes telepáticos para mensajes importantes. La etiqueta naranja que podría llevarlos al Doctor Divino se le dio al equipo de expedición especial, por lo que tuvieron que buscar en todo el arroyo de la espada. Esperemos que la lluvia apare mañana. 3. Mientras hablaban, el anciano sacó la comida de la cocina y la colocó sobre la mesa. Al menos no cargaba sus pipas mientras cargaba comida. Bueno, la lluvia dejará de llover mañana temprano en la mañana. Parecía que había escuchado un poco de lo que hablaron. Ubon dijo, la lluvia es tan fuerte. ¿De verdad piensas eso? Jaja, he vivido en esta región durante 30 años. No estamos en el periodo del monzón. Esto es solo lluvia pasajera. Oh, eso es bueno. Ubon habló con entusiasmo a Yehoun y el anciano frunció el ceño y preguntó, mmm, están tratando de entrar en el arroyo de la espada. Cuando terminó, el comedor quedó en silencio de inmediato. Incluso era difícil creer que el pasillo era ruidoso hasta hace un momento. Los invitados actuaban si no estaban interesados, pero se concentraban en lo que decía el anciano. Esto es extraño. Chun Yehoun y sus miembros sintieron el aire extraño dentro del salón y miraron a su alrededor. Había otros dos grupos que habían aprendido artes marciales, pero los tres grupos de artistas marciales se detuvieron y se concentraron en ellos. Esto fue raro. El anciano continuó, déjame decirte, no entres en el arroyo de la espada. Eh, Ubon miró hacia atrás y el anciano tomó el plato y cogió su pipa. Luego tomó una larga filtración y dejó escapar un suspiro mientras hablaba. Uf, hay otros que no han salido después de meterse en ese arroyo. Solo espero que no hayan muerto, anciano. ¿De qué se trata? Preguntó Yandamba. Antes de irse, había escuchado mucha información sobre el arroyo de la espada de Wang Yi, pero nunca escucharon que nadie más que el equipo de expedición especial desapareciera dentro del arroyo de la espada. Bueno, hubo artistas marciales como ustedes en los últimos días, pero nunca los vi salir después de que entraron en ese arroyo. El anciano suspiró cuando el trueno rugió afuera, con un relámpago destellando. Ahora todos estaban en silencio y se concentraban en lo que decía el anciano. ¿Está pasando algo dentro del arroyo? Solo soy un anciano en la posada. No sabría mucho, pero te estoy advirtiendo. Y cuando pare la lluvia, habrá niebla. No intentes entrar y suicidarte. Solo regresa. El anciano habló y todos los miembros del grupo de Yeowen se pusieron sombríos. Querían preguntar, pero no podían soportar preguntar mientras todas las personas a su alrededor los escuchaban. Yandamba envió un mensaje telepático a Yeowen. Tenemos muchos oídos aquí, así que le preguntaré al anciano más tarde sobre los detalles. Debería descansar un poco después de la cena, mi señor. Entiendo, Yeowen pensó que Yandamba tenía razón, por lo que regresaron a su cena. El viejo volvió a su pipa y el comedor volvió a ser ruidoso. Pero la única diferencia, hermano Mu, parece que algo le ha pasado. Tal vez el posadero sepa algo, adiós todopoderoso. Hermano, no saques conclusiones precipitadas, lo siento, había innumerables mensajes telepáticos yendo y viniendo en el pasillo. Yeowen pudo escucharlos a todos a través de sus oídos mientras Nano trabajaba para conectarse con ellos. Había otro grupo de las fuerzas de la justicia y parecía que estaban buscando algo dentro del arroyo, algo debe haber sucedido dentro del arroyo, no podemos estar seguros todavía. No hay forma de que nuestro teniente hubiera muerto, pero, continuaremos con nuestra búsqueda según lo planeado. Sí señor, parecía que ellos también, como Yeowen, estaban buscando personas desaparecidas. Pero otro grupo parecía tener un propósito diferente. Esto es extraño. Quizás el objeto no estaba allí. Imposible. Nadie murió porque no lo trajeron antes. Quizás algo le pasó al Doctor Divino. Eso también es imposible. No sabes quién protege al Doctor Divino. Sí, lo sé. Hay demasiada gente aquí. Partiremos tan pronto como deje de llover. Otros grupos parecían estar tras el Doctor Divino. Parecía que estaban hablando de la etiqueta naranja. Es seguro que el Doctor Divino está dentro del arroyo de la espada. Pero, ¿por qué desaparecieron Jin Moa y el grupo no estaba seguro de lo que les pasó? Jin Moa era una guerrera en la etapa final del nivel de maestro superior. Si iba a ser sacrificada, entonces se requería un guerrero mucho más poderoso. Al menos Yeowen pudo descubrir que los tres grupos de guerreros aquí estaban aquí para encontrar a alguien dentro del arroyo de la espada. Y contrariamente a las expectativas del anciano, la lluvia se hizo más fuerte. Era preocupante, pero Yeowen y sus miembros decidieron tomarse la noche libre y descansar. Mientras subían las escaleras, Jan Damba habló. Maestro, puede descansar aquí mientras. Fue entonces cuando Hubon los interrumpió. Espera. ¿Qué? Se dice que la habitación para dos personas es pequeña. No creo que sea una buena idea que tres personas lo compartan. Jan Damba se quedó estupefacto ante las palabras de Hubon. ¿De qué estás hablando? El maestro debe usar la habitación al. ¿Cómo podemos compartir esta pequeña habitación con una Mu? HMPH. Hombre, Munku, es mejor para ella compartir la habitación con el maestro y protegerlo. Eh, Hubon habló con Tosh y Munku se sonrojó. Jan Damba sabía que Munku era una chica, pero pensó que era mejor que el señor descansara solo. Bueno, sería mejor que alguien se quedara con el señor. Jan Damba estuvo de acuerdo, ya que ese era un punto válido. Pero no le gustaba la idea de compartir la habitación con el hablador Hubon. Bueno, Munku, deberías compartir la habitación con el maestro esta noche. Bien, deberíamos ir a nuestra habitación entonces. Jaja. Luego, Hubon empujó la espalda de Jan Damba hacia su habitación, y cuando entraron, Hubon se volvió para mirar a Yeowen y le guiñó los ojos. Mi señor, tu mejor sirviente, Hubon, te ha preparado la cena de la noche. Espero que tengas una noche maravillosa. Jajajajaja. Yeowen frunció el ceño. C. 267. Noche en la posada. 3. Chun Yeowen y Munku entraron torpemente en la habitación. Una vez usaron el mismo dormitorio cuando eran cadetes en la Academia Demoníaca, pero esto se sentía completamente diferente. Eran jóvenes y no tenían sentimientos el uno por el otro en ese entonces. Ahora, era diferente. Además, no había ninguno de los otros cadetes como antes. Solo Chun Yeowen y Munku estaban en la habitación. Oh, la cara de Munku se sonrojó porque no sabía qué hacer. Y cuando entraron en la habitación, hubo otra cosa que los sorprendió. ¿Qué? Solo hay, una cama. La habitación que se decía que era para dos personas era más grande de lo que pensaban, pero solo había una cama. Parecía que esta habitación era la habitación que Monk Mujinja les había dado. Creo que hubo un error. M mi señor. Iré a pedirle a Ubon que cambie de habitación. Moon. Munku salió de la habitación antes de que Yeowen pudiera decir algo. Después de salir de la habitación, Munku trató de calmar los latidos de su corazón. No lo sabía antes, pero la ponía muy nerviosa quedarse en una habitación pequeña con la persona que amaba. Estoy temblando. Ella agarró sus manos temblorosas. En cualquier caso, no se sentía bien dormir en una habitación donde solo había una cama. Munku se dirigió hacia el lado opuesto del segundo piso a través del corredor que tenía forma de cuadrado. Otra habitación estaba en el lado opuesto. Mientras caminaba, había monjes del clan Mudan subiendo las escaleras. Mujinja se inclinó ante Munku cuando se encontraron en el pasillo. Parece que tu maestro tiene un gusto extraño. Regalé la habitación para que tu maestro pueda descansar solo, pero si hay dos allí. ¿Qué? Uh no. No es nada. El monje Mujinja sacudió la cabeza con torpeza y entró en su habitación. Parecía que había confundido la relación de Ubon y Yandamba, pero Munku no era del tipo que sabía algo así, por lo que sintió curiosidad. Munku luego llegó a la habitación donde se encontraban Ubon y Yandamba y llamó a la puerta. Ubon. Ubon. No podía atreverse a llamar al cuarto anciano, así que susurró el nombre de Ubon. Pero no hubo ninguna respuesta. Buaj. No estaba segura de si Yandamba estaba adentro, pero sintió la presencia de Ubon, así que fue extraño. Tal vez estaba fingiendo no haber escuchado. Munku luego golpeó más fuerte. Ubon. Alguien dentro corrió hacia la puerta y la abrió ligeramente. Dentro ya estaba oscuro sin luz. Ubon asomó la cabeza por la puerta y habló. ¿Mmm? ¿Qué es? Creo que nuestras habitaciones fueron cambiadas. ¿Habitaciones? Nuestra habitación tiene solo una cama. La cara de Ubon se volvió extraña cuando escuchó eso. Pensó que las dos habitaciones tenían dos camas, pero en realidad era mejor si la habitación a la que entró Yeoun tenía una cama. Ubon. ¿Te das cuenta de que estás sonriendo como un pervertido? La cara de Ubon sonreía muy extrañamente. Luego cambió su expresión para que pareciera comprensivo y arrepentido. Oh, lo siento. ¿Qué? Esta habitación solo tiene una cama también. No mientas. No. Tengo que dormir en el suelo, ya ves, y ser Yandamba está durmiendo en este momento. ¿Quieres que lo despierte? Ubon habló casualmente y Munku frunció el ceño. Quería iluminar la habitación para comprobarlo, pero no podía soportar que el anciano se despertara. De su sueño, no tuvo más remedio que regresar a su habitación. Y Ubon sonrió satisfecho mientras miraba a Munku regresar. Deberías agradecérmelo más tarde. Ubon luego escuchó la voz baja del cuarto anciano Yandamba. Solo te dejaré hacer esto una vez, Teniente U. Sí señor. Jejeje. Munku, después de que ella llegó al frente de la habitación, se quedó allí dudando. Estaba bien hasta ahora, pero su corazón comenzó a latir con fuerza de nuevo. Latía tan fuerte que no podía entrar. Fue entonces cuando se abrió la puerta. Dijo que cambiará la habitación. Fue Chun Jeowen quien sintió la presencia de la persona afuera de la puerta. Munku se sonrojó y sacudió la cabeza. N. No. Dijo que solo tienen una cama allí también. ¿En serio? No lo habría creído si Ubon estuviera allí para decírselo a Jeowen, pero no pudo hacer mucho ya que Munku parecía haber sido persuadida. Jeowen luego le dijo a Munku que entrara. Munku comenzó a pensar en lo que debería hacer nuevamente y Jeowen le habló. Munku, deberías dormir en la cama. Me sentaré en el suelo y meditaré esta noche. ¿Qué? Munku se sorprendió. Jeowen luego se sonrojó un poco y le ofreció a Munku volver a dormir en la cama. Al principio no se dio cuenta, pero ahora se dio cuenta de que Jeowen también parecía estar avergonzado. Se sintió raro. Él también está nervioso parecía que ella no era la única que estaba nerviosa por la situación. Cuando se dio cuenta de esto, su nerviosismo se calmó y ahora pensó que Jeowen era lindo. MMM, Jeowen siempre fue insensible y sin emociones, pero verlo sonrojarse hizo que Munku se sintiera mejor. No estaba segura hasta ahora, pero empezó a pensar que tal vez a Jeowen también le gustaba. Puedes irte a dormir primero. Pero, estoy bien. ¿Estás seguro? Sí. No puedo ayudarte si te arrepientes más tarde. Munku ya no estaba nerviosa mientras bromeaba y Jeowen asintió. Munku luego sonrió y se quitó la ropa exterior y la colocó sobre la mesa. C. 268, noche en la posada, 4, ups. Jeowen luego se sorprendió y se dio la vuelta. Sabía que ella no se quitaría toda la ropa con él aquí, pero aún así se sentía vergonzoso. Mientras esperaba, sintió que Munku se le acercaba. Y cuando Jeowen se volvió, se congeló. Munku no tenía su máscara de piel y estaba parada a un pie de distancia de Jeowen. El hermoso rostro de Munku iluminado bajo la luz de las velas hizo que el corazón de Jeowen latiera más fuerte que nunca. Munku miró a Jeowen que estaba sonrojado y sus labios eran tan tentadores. Jeowen se avergonzó y tartamudeó. ¿P? ¿Por qué te quitaste la máscara? Munku sonrió cuando la reacción avergonzada de Jeowen le pareció encantadora. Todavía tenía una sonrisa pura y hermosa como cuando se mostró a Jeowen por primera vez bajo la luz de la luna en la academia. Habló con Jeowen, que la miraba con una mirada hipnotizada. ¿Le agradó así? Munku preguntó con voz cuidadosa y temblorosa. Jeowen sintió su nerviosismo y la miró a los ojos. Munku volvió a mover sus pequeños labios para preguntar. ¿Oh, no te gustó? Sus ojos mostraban el reflejo de Jeowen. Jeowen se quedó en silencio por un momento ante la pregunta, pero lentamente levantó la mano y la colocó sobre su mejilla blanca. Munku tembló cuando sintió su toque. Ah, Jeowen le sonrió a Munku, que temblaba como un pájaro pequeño. Me gustas. Ah, tenía a Munku en mente desde que la vio en la academia. Pero Jeowen había crecido sin amor desde que su madre, Lady Hua, falleció, por lo que no estaba acostumbrado al amor y al afecto. Munku le sonrió a Jeowen, quien parecía avergonzado mientras tocaba la mejilla de Munku. Jeje. Luego se levantó de puntillas y acercó sus labios a los de Jeowen. Dos labios se encontraron y los ojos de Jeowen se agrandaron. El suave y dulce aroma de Munku entró en la nariz de Jeowen. Ku, fue entonces cuando Jeowen escuchó la voz de Nano dentro de su cabeza, la frecuencia cardíaca del usuario está aumentando rápidamente. La tasa de hormonas está creciendo, Nano, callate, activando el modo silencio, después de un largo beso, Jeowen y Munku se soltaron de los labios. Munku había estado conteniendo la respiración, así que jadeaba. Ah, sus mejillas estaban enrojecidas mientras permanecía avergonzada y el corazón de Jeowen comenzó a latir con más fuerza. Ambos quedaron hipnotizados por la sensación de su primer beso. Nunca se les enseñó cómo hacerlo, pero comenzaron a besarse nuevamente y comenzaron a tocarse las mejillas y el cuerpo. Pronto, los dos de ellos se sentaron en la cama y comenzaron a zambullirse el uno en el otro. Aproximadamente una hora después, el cuarto anciano Jan Damba salió del dormitorio con cuidado. Hubon estaba dentro de la habitación, roncando mientras dormía. Jan Damba se aferró a la cerca y miró hacia abajo. El salón estaba vacío y todos los invitados habían regresado a sus habitaciones. Sólo se oía el sonido de la lluvia fuera del edificio. Había estado esperando hasta que todos los invitados regresaron a la habitación. Jan Damba saltó rápidamente de la cerca y bajó al primer piso. Sus dos pies eran tan ligeros que ni siquiera emitían ningún sonido. La habilidad de un guerrero de nivel maestro superior estaba más allá de la de cualquier persona normal. Debería estar durmiendo era más de medianoche, por lo que era probable que el anciano estuviera dormido. No había posibilidad de que llegaran más invitados tan tarde en la noche con la fuerte lluvia afuera. Sabía que había una habitación para que los trabajadores durmieran al lado de la cocina, así que se acercó con cuidado y abrió la puerta de la habitación. Y. E. Había dos camas, pero sólo una cama tenía el personal de cocina. Otra cama estaba vacía, con un rastro de alguien que se había levantado de ella recientemente. ¿A dónde fue él? Jan Damba usó sus sentidos para concentrarse en detectar cualquier presencia humana cercana. La fuerte lluvia fue un obstáculo, pero sintió a alguien cerca. Granero la persona estaba en el granero. Jan Damba luego salió rápidamente del edificio de la posada y salió. La lluvia seguía siendo fuerte con truenos y relámpagos rugiendo de vez en cuando. Jan Damba tomó medidas para evitar empaparse de lluvia y correr hacia el granero. Cuando llegó allí, tuvo que esconderse rápidamente. Sólo esperaba ver al anciano, pero había otro hombre allí. El anciano estaba hablando con cierto hombre con una etiqueta naranja en la mano. Esto, había escuchado antes de venir aquí que la etiqueta naranja era necesaria para encontrarse con el Dr. Divino. Es así la etiqueta se parecía a la que el equipo de expedición especial se había llevado con ellos. Jan Damba decidió que debería esperar un poco ya que había un invitado que había llegado primero. Le sucedió algo inesperado. El anciano usó su dedo como una espada y rápidamente penetró la frente del hombre. El hombre tampoco esperaba el ataque y lo mataron con los dos ojos bien abiertos. Como puede ser pensó que el hombre era un hombre normal, pero parecía que el anciano era en realidad un poderoso guerrero. Y como estaba sorprendido, el anciano murmuró algo. Sus labios leyeron esto, hay una rata escondida aquí. C269, noche en la posada, 5, el anciano bajó su cuerpo para recoger la etiqueta naranja que dejó caer el muerto. Luego lo metió en su bolsillo y levantó su cuerpo para estirar su cintura. Parecía que había estado fingiendo su espalda encorvada y se puso de pie. Perdí demasiado tiempo para conseguir esto. El anciano negó con la cabeza. La energía que despertaba dentro de él y el aire que lo rodeaba cambió repentinamente y Yandamba se dio cuenta de que era peligroso. Fue entonces cuando el hombre desapareció en un rastro. Era la técnica de la imagen del espejo. ¡Puaj! Yandamba rápidamente sacó su espada y se balanceó hacia adelante. El anciano apareció al frente y retrocedió para esquivar el ataque. Yandamba miró al anciano mientras se empapaba por la fuerte lluvia. El anciano sonrió. ¡Oh, eres más rápido de lo que pensaba! Si la gota de lluvia no hubiera salpicado frente a sus ojos, Yandamba no se habría dado cuenta de que el anciano había venido por él. El anciano era al menos más fuerte que el mismo Yandamba. ¡Viejo! ¿Quién eres? Yo, jajaja. Solo soy el dueño de la posada. Mentiras. No había forma de que un simple propietario de una posada pudiera ser tan poderoso. La piel sobre el rostro del anciano comenzó a ondear bajo la fuerte lluvia. Eso es una máscara para la piel incluso si la máscara fuera muy hábil en la artesanía. No había forma de que pudiera sostenerse en la cara bajo esta fuerte lluvia. El anciano cargó contra Yandamba y Yandamba agitó su espada para defenderse. La energía es tan poderosa la energía que salía del dedo del anciano era tremenda. Yandamba pudo defenderse, pero fue empujado hacia atrás unos cinco pasos. Luego, el anciano avanzó más, atacando en diferentes ángulos para obtener los puntos débiles de Yandamba. Yandamba luego giró y creó una barrera de cuchillas para desviar el ataque. Con el chi de la espada arrojado hacia el desviado, el anciano ya estaba sobre Yandamba y lo persiguió por la frente. Eh, Yandamba se echó hacia atrás en estado de soqui el anciano le pateó la pierna. ¡Puaj! Yandamba perdió el equilibrio y cayó al suelo embarrado. Luego rodó por el suelo para esquivar el próximo ataque del anciano que cayó sobre él. Una energía aguda pasó a su lado, casi cortándolo por la mitad si no se movía más rápido. Yandamba luego colocó su mano en el suelo para empujarlo hacia arriba como un resorte y envió un chi de espada hacia la posada. El chi de espada pasó disparado por la pared de la posada, destruyéndola en su camino. El anciano negó con la cabeza. ¡Ja! Entonces, estás eligiendo otro paso. ¡Ah! ¡Ah! El motivo del chi de espada era despertar a la gente dentro de la posada. Yandamba deseaba que Chun Yeowen se diera cuenta. El anciano se burló. ¿Crees que los débiles de adentro te salvarán? ¡Ja ja ja! Solo estás aumentando el número de muertes. ¿Débiles? Bueno eso ya lo veremos. Estás mintiendo. El anciano luego desapareció y se dividió en dos y se acercó a Yandamba en diferentes direcciones. Su movimiento fue tan rápido que parecía que eran dos. ¿Cuál es solo uno de ellos era el real? Pero ninguno tenía una debilidad. Yandamba luego enfocó su energía en la espada para crear fuerza chi, y la agitó ampliamente para atacar a ambos enemigos. El primer rastro con el que entró en contacto fue una ilusión. El verdadero ataque vino de la izquierda. Más rápido Yandamba volvió a balancear su espada, pero ya era demasiado tarde para defenderse. El chi de espada de fuerza azul se encontró con la espada de Yandamba y no pudo penetrar el corazón por donde vino, pero atravesó el hombro izquierdo de Yandamba. ¡Ark! Yandamba hizo una mueca de dolor. El anciano luego miró a Yandamba menguante y trató de terminar. Te enviaré al infierno. Luego, el anciano se acercó a la cabeza de Yandamba para penetrarla. Fue entonces cuando el anciano sintió una energía repentina y saltó hacia atrás. Un chi de espada de fuerza azul pasó disparado junto a él en donde estaba parado. La fuerza chi explotó cuando cayó al suelo, arrojando escombros. El anciano agitó los dedos y los escombros que le llegaron fueron desviados por la barrera de espada creada por su dedo. Fue entonces cuando alguien apareció frente a Yandamba. Yandamba todavía estaba dolorido, pero inmediatamente se iluminó por la apariencia de la persona. M. Maestro. Fue Chun Yeowen quien lo salvó. Parecía que había salido rápidamente, por lo que su ropa superior simplemente colgaba allí y su rostro estaba un poco rojo. ¿Quién es ese hombre? No estaba seguro de lo que estaba pasando ya que Yeowen acababa de salir, pero parecía que el anciano no era sólo el dueño de una posada común después de todo. Era al menos lo suficientemente poderoso como para evitar ser golpeado por la chi de espada de fuerza que fue lanzada como una emboscada. H. M. P. H. El anciano se puso sombrío. Sólo pensé que era un simple niño. Estaba escondiendo su poder Yeowen estaba en la etapa final del nivel de maestro superior, por lo que podía controlar su energía por completo. Es por eso que el anciano sólo consideraba a Yandamba como el más peligroso. Entonces, estaba tratando de llamar a este joven. El anciano ahora entendió por qué Yandamba arrojó espada chi hacia la posada. Yeowen apuntó su espada del dragón blanco al anciano y preguntó, tú, ¿quién eres? El anciano no respondió. Estaba pensando si debería pelear contra Chun Yeowen o huir. Fue entonces cuando escuchó a la multitud salir de la posada. H. M. P. H. Salvaste tu vida. Fue una buena razón. Dejó las palabras a Yandamba y saltó. Detente. Yeowen lanzó una bala de fuerza chi hacia el anciano, pero el anciano ni siquiera miró hacia atrás y simplemente la esquivó y desapareció. Desapareció hacia él. Arroyo de la espada que insistió donde nadie debería ir. Yeowen dudó si debería perseguir al anciano, pero se rindió. No podía sentir la energía del anciano, lo que significaba que el anciano era tan fuerte o más fuerte que Yeowen. Y. Yandamba. ¿Estás bien? Estoy bien, maestro. Yandamba respondió, pero estaba pálido. Su dolor debe ser severo ya que su hombro fue penetrado por la fuerza chi. Yeowen luego presionó los puntos de sangre alrededor del hombro para evitar que sangrara. En ese momento, grupos de guerreros, incluido el clan Mudan, salieron de la posada. Todos parecían estar tensos por el chi de espada que penetró a través del primer piso de la posada. El monje Mu Jinja primero corrió hacia ellos y preguntó, señor todopoderoso, ¿qué pasó aquí? Fue difícil explicar cómo, y Yandamba rápidamente inventó una explicación. Uf, monje Mu, fui emboscado. C. 270, noche en la posada, 6, emboscado, parecía que mirando desde el hombro izquierdo, Yandamba no estaba en buen estado. Yandamba volvió su rostro pálido hacia el granero. Iba de camino a cuidar de los caballos, y el anciano de la posada mató a un hombre. Mató a un hombre. Otro grupo de guerreros corrió rápidamente hacia el granero. Estaba el anciano que murió dentro del granero. L. Lider. Tres personas se sorprendieron al ver al hombre muerto, su líder en el granero. El hombre dijo que irá a hacerle preguntas al anciano, pero fue encontrado muerto. Mientras estaban tristes y enojados, uno de ellos buscó al hombre pero no pudo encontrar la etiqueta naranja. No, no está aquí. Luego comenzaron a buscar en el área y rápidamente corrieron hacia donde estaba Yandamba y preguntaron. M. Mató el viejo a nuestro líder aquí? Uf, ese sí. Lo vi con mis propios ojos. Luego corrió hacia el arroyo cuando todos salían. No, prepárense. Sí señor. Tres de ellos sólo pensaban en encontrar al anciano, quien era el responsable de la muerte de su líder y el robo de la etiqueta naranja. Era noche de fuertes lluvias, pero sacaron los caballos y tomaron a su líder muerto y abandonaron la posada. Los monjes del clan Mudan intentaron detenerlos porque la lluvia era demasiado fuerte, pero fue inútil. Mujinja parecía estupefacto por lo sucedido y negó con la cabeza. Adiós todopoderoso. ¿Cómo puede suceder esto? Conocía al anciano desde hacía años, pero no podía creer que el anciano fuera en realidad un guerrero poderoso y hubiera matado a uno de sus invitados. Ellos también pensaron en hacerle preguntas al anciano, por lo que también pensaron que tenían un poco de suerte. Está perdiendo demasiada sangre. Debería volver a mi habitación y descansarlo. Sí, por supuesto. Yeowun ayudó a Yandamba a entrar en la habitación y uno de los monjes del clan Mudan le susurró a Mujinja. ¿Lo viste, hermano? Sí, es una máscara para la piel. Se dieron cuenta de que Yeowun tenía una máscara de piel sobre su rostro. No había forma de que no reconocieran la máscara de piel que se había retorcido ligeramente a través de la lluvia. ¿Crees que en realidad están detrás del asesinato del hombre, y posiblemente del anciano? No lo creo. ¿Por qué? Un monje le preguntó a Mujinja y otro monje que había mirado de cerca a Yeowun y la espada de Zambablo. El hermano Mu tiene razón. Ambos usan espada. Pero el muerto tenía una herida de espada. Oh. Pero incluso si Yeowun no era el sospechoso, eso no significaba que no sospechara con una máscara de piel. Este arroyo de la espada era un lugar de secretos después de todo. Mujinja luego miró hacia el cielo nocturno con fuertes lluvias y truenos rugiendo. Parece que el viento traicionero está soplando a través del arroyo de la espada una vez más temprano a la mañana siguiente, la fuerte lluvia se detuvo como si nunca hubiera llovido. Los pájaros cantaban por todas partes y no parecía que llovería más. Fue una buena noticia para aquellos que planeaban irse. El grupo de Yeowun se preparó para partir antes del amanecer. Yeowun planeó irse temprano, ya que ayer por la noche escuchó a los monjes del clan Mudan hablar sobre él y pensó que estaban empezando a sospechar. Pero, ya se fueron. Cuando Yeowun se despertó temprano en la mañana, la lluvia disminuyó y los monjes del clan Mudan abandonaron rápidamente la posada. Se fueron en silencio, tratando de que nadie supiera que se iban. Es por lo que pasó ayer después del incidente de anoche, Yeowun y los monjes del clan Mudan despertaron al personal de la cocina para que pudieran preguntar quién era el anciano. Y yo no sé nada, señor. Yo estoy diciendo la verdad a diferencia del anciano, el personal de la cocina era sólo un hombre común que no había aprendido ningún arte marcial. Lo interesante es que el anciano desapareció hace unos cinco días hace un mes y volvió. Él parecía extraño después de eso, pero, originalmente, el anciano era extraño en muchos sentidos, por lo que el personal de la cocina pensó que no era gran cosa. Yeowun luego se dio cuenta de que el hombre con el que luchó había venido a esta posada hace aproximadamente un mes, fingiendo ser un anciano. Los cinco días probablemente fueron días para que el hombre creara una máscara del anciano muerto. Pero después de saber que se dieron cuenta de que el anciano había cambiado hace un mes, los monjes del clan Mudan se volvieron sombríos, hermano. Coincide con la fecha en que perdimos contacto con él, deberíamos darnos prisa entonces, Yeowun pensó que algo estaba pasando, después de aprovechar su mensaje telepático. Parecía que su rápida salida estaba relacionada con lo que habían dicho. Si fueron al arroyo de la espada, lo averiguaré pronto. Yeowun sintió que lo sabía. Mientras esperaba fuera del granero, el cuarto anciano Yandamba y Hubon salieron silenciosamente de la posada. Llevaban comida y agua que sacaban de la cocina. Yandamba todavía estaba pálido por la herida. ¿Estás bien? Lo siento, maestro, pero todavía puedo hacer mi parte. Cuídate, ¿de acuerdo? Sí señor. Yandamba atendió su daño interno meditando durante la noche, pero la herida en su hombro era demasiado grave. Al menos era el hombro izquierdo, lo que le permitía usar la espada. Hubon, que había estado durmiendo, pudo descubrir lo que sucedió después de que Yandamba se lo contara temprano en la mañana. Yo yo sacaré los caballos. Haga eso, Teniente Wu. Hubon sintió pena por no darse cuenta de lo que sucedió y bajó la cabeza. Luego se encontró con sus ojos en Munku, pero Munku se sonrojó al instante y se dio la vuelta para evitar mirar a los ojos a Hubon. Hubon sonrió. Ella lo hizo. C271, Arroyo de la Espada, Tumba de Espadas, 1, El bosque estaba denso con niebla, que no era visible para mirar hacia adelante. La lluvia paró pero el suelo todavía estaba húmedo y mojado y el bosque estaba muy húmedo. El bosque también era tan denso que era difícil incluso caminar a través de él. No estoy seguro de si vamos por el camino correcto. Hubo un despótrico mientras cortaba los arbustos mientras caminaba hacia adelante. Después de pasar el viejo letrero de madera que decía Arroyo de la Espada, estaban buscando a través del bosque sin dirección. No podían moverse con los caballos porque el bosque era demasiado denso, por lo que ahora iban a pie. Es como encontrar una aguja en un pajar. Parecía que iba a ser difícil encontrar al equipo de Expedición Especial desaparecido dentro de este arroyo. Yeowen había abierto todos sus sentidos para buscar señales de personas, pero no podía ver a nadie mapeando el área al 5%. La voz de Nano resonó dentro de la cabeza de Yeowen. Yeowen estaba mirando a través de la realidad aumentada. Vio una pequeña caja cuadrada en la esquina de su vista, donde Nano estaba mostrando un mapa mientras caminaban. No, muévete a la izquierda. Sí señor. Hubo un cambio de dirección por orden de Yeowen. Al menos no estaban caminando por la misma zona con la ayuda de Nano. Cualquiera querría tener a Nano dentro de ellos si descubrieran las habilidades de Nano. Pero no sabían cuándo encontrarían a las personas desaparecidas o al Doctor Divino. Fueron unas dos horas en el bosque. Siento que la energía se armoniza. Un pequeño sonido de armonía comenzó a llegar desde la distancia. Parecía que Yan Dan Ba también sintió esto y estaba mirando en la misma dirección e hizo una mueca. ¿Sintió eso, señor? Yeowen asintió ante la pregunta de Yan Dan Ba. Hubo ni Munku no estaban seguros de lo que estaban hablando y sintieron curiosidad. Estaban demasiado débiles para sentir este sonido. Creo que hay algo ahí. Vamos a movernos allí. Sí señor. Yan Dan Ba respondió y Hubo se confundió y preguntó, ¿a dónde vamos? No estaba seguro de que estaban hablando y Yan Dan Ba sonrió y habló. Teniente U, gire hacia el noroeste desde donde se encuentra ahora. Ese sí, señor. Con Yan Dan Ba explicando a dónde ir, Hubo un corto más arbustos y caminó hacia adelante. El grupo comenzó a moverse más rápidamente. A medida que se acercaban al área, el sonido se hizo más fuerte. Es como una energía aguda. La energía que podría provenir de un arma legendaria fluía cerca del área. Parecía que llegarían pronto a su destino. Fue cuando, ¿qué es este olor? Era un bosque húmedo, por lo que el repentino olor a sangre atravesó su nariz. Todos los miembros del grupo también olieron esto y fruncieron el ceño. Maestro, huelo sangre. Parecía que venía de cerca. Rápidamente se movieron hacia el olor, ya que podría ser cualquiera. Y hacia el oriente vieron un lugar con muchas marcas de espadas. ¡Puaj! Munku frunció el ceño y miró hacia otro lado cuando llegaron allí. Todos los arbustos estaban salpicados de sangre y había cuerpos que habían sido cortados por la mitad. Los órganos salían aquí y allá, por lo que era difícil verlos. Pero no había un solo cuerpo. Había dos cuerpos, y parecía que las marcas de espada aquí eran evidencia de que intentaban sobrevivir. ¡Eh! Estas personas son. Los ojos de Yeowon se entrecerraron cuando vio las caras de los cadáveres. Ellos fueron los que fueron a perseguir al anciano anoche. Se cruzaron con ese hombre. Esa era la explicación probable para que los encontraran muertos. Estas personas estaban solo en el nivel de primera clase. No había forma de que lucharan contra el anciano, pero a Yeowon no podía importarle esta gente. ¡Oh! Estas son las personas de ayer. Hubon también se dio cuenta de esto y habló mientras miraba de cerca sus rostros. Luego, Hubon golpeó el cuerpo con el dedo varias veces y habló. Maestro, parece que fueron asesinados recientemente. Cuando se fueron ayer, había fuertes lluvias. Si el cuerpo estaba empapado bajo tal lluvia, el cuerpo debería haberse expandido, pero la sangre se escurrió del cuerpo hasta el suelo, dejando un rastro, lo que significaba que fueron asesinados después de que la lluvia cesó. Nano, analízalo. Yeowon ordenó a Nano cuando colocó su dedo sobre la sangre y la piel del cuerpo. Una luz blanca comenzó a salir de su dedo y Nano comenzó a analizar. Pronto, Nano sonó dentro de su cabeza, a partir del análisis de sangre y la contracción muscular, la hora estimada de la muerte es hace dos horas, eso no fue mucho, pero fue tiempo suficiente para que el asesino se alejara más del lugar. Yeowon luego descubrió otro hecho. ¿Dónde está el otro? Estos grupos viajaban en grupos de tres. El grupo real con su líder muerto era un grupo de cuatro hombres, pero Yeowon no pudo encontrar el cuerpo de la otra persona en ninguna parte, no hay forma de que pueda escapar, sólo había tres de ellos, por lo que era probable que el anciano pudiera alcanzarlos fácilmente y matarlos. Pero Yeowon no pudo encontrar el otro cuerpo, y cuando sintió curiosidad, Yan Damba levantó la mano para señalar, Maestro, C-272, Arroyo de la Espada, Tumba de Espadas, 2, Yeowon corrió allí y encontró pasos en el barro. Pero allí estaban los pasos de dos personas en lugar de uno. Por suerte, la lluvia hizo que el suelo se volviera fangoso, dejando muchas huellas. No pudieron borrar las huellas. Si sólo fuera arena o tierra, hubiera sido fácil borrar todo, pero era difícil borrar las huellas que quedaban en el barro. Pero hacia donde se dirigían estos pasos era se movió hacia el sonido. Era la ubicación del sonido. Tal vez si fueron al lugar, puedan encontrar al anciano. Pero no estaba seguro de por qué el anciano dejó a una persona con vida. Sigamos los pasos. Sí señor. Los miembros de Yeowon comenzaron a seguir los pasos. Ya se había creado un camino a travestel, por lo que Hubon no necesitaba cortar más arbustos. Después de caminar unos diez minutos, estaban al final de los arbustos. Oh, Hubon se animó. Se sentía deprimido mientras caminaba entre los arbustos húmedos. Pero parecía que eso iba a terminar. Era difícil ver lo que había adelante ya que la niebla era densa, por lo que tuvieron que salir de los arbustos para ver lo que había adelante. No hay barro. Y cuando se acercaron al punto final, el suelo se convirtió en rocas. Los pasos también desaparecieron por eso. Cuando salieron del bosque, se encontraron en un gran espacio abierto. La niebla aún ocultaba la mayor parte de su vista, pero aún así lograron ver un gran muro de piedra frente a ellos. Guaa, una montaña. Una montaña de roca. Munku miró hacia la roca gigante. El que estaban mirando era un gran pico de montaña, pero fue creado con una roca en lugar de tierra. La superficie era tan empinada que estaba casi erguida y casi no había lugar para hacer un punto de apoyo. Incluso un guerrero tenía una poderosa habilidad para caminar. Sería difícil subir sin el equipo adecuado. Tal cosa estaba escondida dentro del arroyo. Fue asombroso. Se acercaron para mirarlo. Hubon luego corrió rápidamente hacia él y se detuvo conmocionado. Guaa, Hubon podría haber estado en peligro si hubiera seguido corriendo. El suelo no era solo rocas. Había un gran acantilado que existía en medio. M maestro, es un acantilado. No te acerques. Hubon gritó con el rostro pálido. La distancia entre el acantilado y la roca era bastante grande, y el acantilado era tan profundo que no podían ver el fondo. El viento soplaba con fuerza desde abajo. Oh wow, R realmente es profundo. Munku miró hacia abajo con cuidado y retrocedió con el rostro pálido. El acantilado era tan profundo que incluso estaba oscuro. Si alguien se cayera, definitivamente estaría muerto, sin importar quién fuera. Entonces volvieron a escuchar el sonido. Yeowen se volvió hacia una dirección y jadeó. Ah, es imposible. El cuarto anciano Yandamba también se giró en la dirección y se quedó sin aliento en estado de shock. Al principio no lo vieron por la niebla, pero cuando se acercaron, lo vieron en la pared de la roca. Espada. Había una gran palabra grabada en la pared de piedra gigante. ¿De qué estás hablando? Ja, esto es. Hubon y Munku también se volvieron hacia la dirección y se quedaron sin palabras al verlos. Esto es increíble. Eso fue lo único en lo que pudieron pensar cuando vieron la palabra en la roca. No estaban cerca de eso, pero la palabra no era algo tallado con un cincel. Espada. No, fue creado por Chi de espada. La palabra fue grabada por Chi. Nadie supo cuándo fue grabado aquí, pero el tamaño y el poder que emanaban de la palabra fueron suficientes para causar conmoción. Fue casi como cuando Yeowen vio el rastro de la espada de Chun-Ma en el pedestal de piedra perla azul. ¿Quién hizo esto? Yeowen sintió la arrogancia y la autoridad del hombre que grabó esta palabra en la pared. Se sentía como si la palabra misma estuviera demostrando que el hombre era el mejor del mundo. Era suficiente para hacer que uno que se entrena en la espada se vuelva humilde. NNNGH. Incluso Hubon, que tenía un bajo conocimiento de la espada, no podía apartar la vista de la palabra. No hay descanso entre ellos. Fue escrito allí una vez. Como lo hizo Yeowen pudo descubrir que estaba escrito a través del Chi de espada, pero no estaba seguro de cómo se hizo sin descanso, especialmente cuando el acantilado los estaba separando. Y también parecía que el estilo de escritura era muy familiar. Esta escritura es como, príncipe, mira eso. MUNKU gritó y Yeowen se volvió hacia la dirección que ella señaló. Debajo de la palabra gigante, había algunas cosas que estaban atrapadas debajo. Estas espadas estaban clavadas allí como un erizo. ¿Espadas? Muchas espadas estaban clavadas debajo de la palabra, y parecía que había más de cientos. Había todo tipo de espadas, desde las ordinarias hasta las preciadas. Pero la mayoría de ellos estaban oxidados, lo que demostraba que habían estado allí durante mucho tiempo. Mira todas esas espadas. Estas espadas están abandonadas. No fue fácil abandonar el arma única de uno, ya que era como un salvavidas para un artista marcial. Esto significó que la persona que abandonó la espada renunció a entrenar el arte de la espada. Había tantas personas que renunciaron a entrenar con espada por esa palabra. Después de mirarlo durante mucho tiempo, Yeowen llegó a un acuerdo. Espera, si estas espadas fueron abandonadas aquí, tal vez este lugar sea. C-273, Arroyo de la Espada, Tumba de Espadas, 3, Arroyo de la Espada. Príncipe, este debe ser el Arroyo de la Espada. Chun Yeowen asintió ante los gritos emocionados de Munku. Esto fue realmente el Arroyo de la Espada. Había tantas espadas abandonadas en este lugar, y eso le dio al Arroyo su nombre, Arroyo de la Espada. Esto es como una tumba de espadas. Con todas las espadas en la pared temblando ligeramente, se escuchó un zumbido. Ah, Yeowen finalmente se dio cuenta de que se trataba el sonido. Fue a través de la palabra grabada en la pared que envió energía a través de las espadas, creando ondas de sonido a partir del temblor. Un rastro de espada dejado en la pared enviando el chi de espada desde adentro. Wow, fue asombroso ver tanta maravilla para alguien que estudió la espada. Parecía que la palabra dejada en la pared había estado allí durante mucho tiempo, pero todavía tenía chi de espada dentro, lo cual era un misterio más allá de la comprensión. Es un nivel en el que un guerrero de nivel maestro superior ni siquiera puede pensar en alcanzar. Mientras Yeowen miraba la palabra, Yandamba de repente encontró algo y envió un mensaje telepático, Maestro, Maestro, ¿siento presencia humana cerca? Presencia humana. Yeowen luego se desenfocó de la palabra y se concentró en sus sentidos. Entonces sintió la presencia de una persona cerca, pero estaba hacia la pared. ¿Por qué hay una persona en la pared? Teniente Wu, va, ese sí, sí tranquilízate. Yandamba sacó rápidamente a Hubon de su estado hipnotizado. Hubon se puso frenético cuando salió de su ensoñación mientras miraba la palabra, reúnanse y síganme sí señor, Yandamba condujo al grupo de Yeowen hacia abajo y se movió a la derecha de la palabra. Allí, encontraron algo sorprendente nuevamente. ¿Qú qué es eso? Había unas veinte cuevas en la pared. No esperaban encontrar una cueva así al lado de rocas tan gigantes. Yeowen entonces tuvo un pensamiento. Oh, tal vez el doctor divino está dentro de ese lugar. Yeowen estaba preocupado cuando entró en el bosque ya que no pudo encontrar ningún rastro de personas. Pero después de mirar estas cuevas, pensó que tal vez podría encontrar dónde estaba el doctor, hay tantas cuevas. Moon Q habló a través de un mensaje telepático y Yeowen despertó sus sentidos. La razón por la que había tantas cuevas era posiblemente porque muchas de ellas eran falsas. Afortunadamente, la persona que sintió hace un tiempo todavía estaba en el mismo lugar, ese se Yeowen señaló una de las cuevas. Yandamba también sintió esto, así que asintió. Pero había un problema. Está muy lejos. El acantilado lo separaba de la entrada a la cueva. Requería un gran salto dentro de la cueva, al menos más de 30 metros. No era una distancia que cualquier habilidad para caminar permitiera. Estaba demasiado lejos para que Hubon, que era sólo un guerrero de nivel maestro, saltara. ¿Puede Moon Q saltar? Moon Q era un guerrero de nivel super maestro establecido, pero aún así era preocupante. Un error significaría caer en ese acantilado sin fin. Hubon miró hacia el acantilado y se tragó la garganta con nerviosismo. Yeowen luego susurró, Yandamba, ¿puedes llevar a Hubon a esa cueva? Yandamba pensó por un segundo y asintió. Era un guerrero de maestro superior, por lo que no le resultó difícil saltar 30 metros sin mucho esfuerzo. Moon Q, ¿puedes hacerlo? Yeowen preguntó y Moon Q miró a lo lejos y estaba a punto de decir que podía, ¿cuándo? Te llevaré si no puedes. Se contuvo de decirlo y asintió emocionada. No había necesidad de rechazar la oferta. Jeje. Él me llevará. Hubon negó con la cabeza mientras miraba emocionado a Moon Q. Como se decidió, Yeowen primero levantó a Moon Q en sus brazos. Hurra ella juntó ambas manos y sonrió de felicidad. ¿Así era estar protegida? Bien. Agárrate fuerte. Ok. Jeje. Moon Q agarró a Yeowen con fuerza y Yeowen comenzó a correr hacia el acantilado. Enviando energía a sus pies, el cuerpo de Yeowen salió disparado del acantilado y aterrizó en la cueva. Hubon luego se rió y caminó hacia Yandamba. Gracias señor. Yandamba frunció el ceño, se volvió y mostró la espalda para que Hubon subiera. ¿No me estás cargando? No quiero tener a un hombre en mis brazos. Súbete a mi espalda, sí señor. Hubon luego se subió torpemente a la espalda de Yandamba. Parecía que Yandamba estaba más que ansioso por saltar solo si Hubon dudaba. Silme disculpas. Uga. Tan pronto como Hubon se levantó, Yandamba no dijo nada y rápidamente corrió y saltó. Cuando bajó a la cueva, Yandamba soltó las manos del trasero de Hubon. Era una orden del señor, pero aún así no se sentía bien tocar el trasero de un hombre. Uf, pensé que iba a morir. Hubon estaba más sorprendido que incómodo. En cualquier caso, Yandamba entró y olfateó. ¿Qué es este olor? Un olor extraño. Llenó la cueva, que provenía del interior. Olía como si algo se estuviera quemando. Yandamba trató de contarle a Chun Yeowen sobre el olor, pero Yeowen estaba en el suelo, tocando algo con el dedo. ¿Qué es esto? Yeowen miró el polvo negro en su dedo. Cuando lo olió, tenía el mismo olor que llenaba toda la cueva. Nano, ¿puedes decirme qué es esto? Nano entonces comenzó a analizar el polvo negro. Luego de que una luz blanca saliera de la punta de su dedo, la voz de Nano llegó a su cabeza, análisis completo. ¿Es polvo de fuego? ¿Polvo de fuego? ¿Polvo era explosiva? Así señor, Yeowen frunció el ceño y volvió a mirar el polvo. Porque había polvo de fuego por todo el lugar y porque la cueva estaba llena de este olor. Yeowen entonces sintió que algo andaba mal y miró dentro de la cueva. Seguramente había una señal de una persona dentro. Y Yeowen también vio una luz genue en lo profundo. ¿Cuál es el punto de esto? C. 274. Arroyo de la espada. Tumba de espadas. 4. El polvo de fuego tenía su propio propósito, pero si la persona estaba dentro, entonces no era probable que él lo hiciera explotar. ¿Qué debemos hacer? Mi señor, espera aquí. Sí mi señor. Yeowen entonces decidió que debería revisarlo primero, ya que entrar sin revisarlo primero podría ser peligroso. Nano, activa el modo visión nocturna. Activando el modo visión nocturna a la vista del usuario la voz de Nano resonó y el ojo de Yeowen tembló antes de recibir más exposición a la luz. Yeowen ahora vio claramente lo que había dentro de la cueva, pero la distancia aún era demasiado grande para mirarlo con claridad, espera aquí. Yeowen dio diez pasos y vio a una persona a lo lejos. Nano, puedes hacer zoom, acercándose a la vista actual, luego se amplió la figura de la persona débil. Cuando se amplió lo suficiente, Yeowen se sorprendió. En la cueva era un callejón sin salida. Había un hombre sentado allí, sacudiendo la cabeza frenéticamente. Esta era la razón por la que la luz temblaba en su interior. Ese hombre, era uno de los hombres del grupo que fue encontrado muerto hace un tiempo. El hombre había sido atado con una cuerda, pero podía mover la cabeza, que sacudía frenéticamente con el rostro pálido. Un incendio había una pequeña antorcha junto a la boca del hombre que fue creada con madera pequeña. El fuego se estaba acercando a la boca del hombre, y el hombre estaba tratando de apagar el fuego pero estaba casi en su boca. A pesar de su calor extremo, el hombre no soltó la antorcha y trató de apagarla. ¡Eh! Espera. Yeowen luego miró cerca del hombre y vio una gran cantidad de polvo de fuego junto al hombre. Yeowen desactivó el modo de visión nocturna y gritó frenéticamente. Fue cuando, una explosión resonó desde el interior de la cueva y el fuego estalló como un rayo. La explosión fue tan fuerte que los oídos de todos quedaron sordos con un zumbido. Pero Yandamba, Munku y Ubon se dieron cuenta de que algo salió mal y salieron corriendo de la cueva. Sin embargo, la explosión fue demasiado rápida. El fuego llegó rápidamente a la entrada y el fuego se apoderó de ellos. En ese momento, cuando incluso la cueva se estaba derrumbando, Yeowen solo pensaba en salvar a Munku y a los demás, en lugar de escapar. Yeowen luego desató toda su energía sobre las tres personas. Las tres personas salieron de la cueva justo cuando el fuego llegaba a la entrada y volaron hacia el otro lado del acantilaro. N no. Príncipe Munku se volvió rápidamente mientras se alejaba volando. Y vio a Yeowen, envuelto en fuego, expulsado de la cueva antes de caer al acantilaro. No. Munku gritó desesperado, pero el cuerpo de Yeowen estaba desapareciendo en la profundidad del acantilaro. Con la energía de Yeowen disipándose, Munku y otros bajaron a salvo al otro lado del acantilado y rápidamente se dieron la vuelta para correr hacia el acantilaro. M maestro. Ah. El fuego de Yeowen desapareció en la profundidad oscura y Munku y Ubon gritaron como locos y trataron de saltar. Yandamba los sujetó para detenerlos. Saltar desde aquí fue un acto de suicidio. Déjame ir, déjame ir. Munku gritó con lágrimas corriendo por sus ojos enrojecidos y Yandamba la bofeteó. Despierta. Vas a matarte y hacer que el sacrificio del señor sea en vano. Munku estaba tan desconsolado al escuchar esto. No había pasado ni un día desde que se enteraron de los sentimientos del otro. Esta tragedia le trajo desesperación y dolor. Ah. Luego se desplomó en el suelo y comenzó a llorar. Ubon, que había estado gritando hacia el acantilado, tampoco pudo contener sus emociones. Nadie imaginó que algo así sucedería en tan poco tiempo. Maldita sea Yandamba apretó el puño y goteó sangre. Impidió que estas dos personas saltaran, pero Yandamba sintió lo mismo. En realidad, fue salvado por el señor a quien tenía que proteger, por lo que no podía encontrar las palabras para describir su desesperación. Su tristeza apenas había pasado. Alguien apareció entre los arbustos y Yandamba se giró. Alguien salía como si estuviera entretenido. Era el anciano de la posada. Te tú, oh jaja. Esta es una ganancia inesperada. Alguien más mordió el anzuelo. El polvo de fuego dentro de la cueva fue obra del anciano. Parecía muy contento por lo que acababa de pasar. Hubiera sido más difícil si ese estuviera vivo, pero se dejó caer solo. ¡Qué afortunado giro de los acontecimientos! Tú, Munku luego miró con ojos enrojecidos. Se puso furiosa con el anciano que parecía estar feliz por la muerte de Yowun. ¡Oh, estabas llorando como una niña hace un momento, pero eres un hombre! ¡Jej! El anciano desató una poderosa energía. No durarás mucho. Los ojos de Yandamba se volvieron sombríos. El anciano era mucho más poderoso que el mismo anoche. Estoy un poco ocupado, así que lo haré rápido. El anciano luego sonrió y atacó. Después de aproximadamente una hora, en un bosque a unas cinco millas del arroyo de la espada, alguien apenas caminaba por el bosque. ¡Uf! ¡Uf! Parecía exhausto y respiraba con dificultad. Fue el anciano quien atacó al grupo restante de Yowun. Parecía que había sufrido daños internos ya que su rostro estaba pálido. Pensé que tenía suerte pero supongo que no. Entonces el anciano se detuvo y apoyó la espalda en un gran árbol. Abrió sus sentidos para comprobar si había algún perseguidor. Si no fuera por ese chico femenino que vino hacia mí tan ferozmente, me habría ocupado de ellos rápido y también me habría ocupado de él. No podía olvidar los ojos de Munku. Munku cargó contra el anciano como una mujer que había perdido a su marido. El anciano era mucho más fuerte, pero fue abrumado por el ataque tan feroz. Fue entonces cuando el hombre que el anciano provocó salió y se unió a la pelea, lo que resultó en que el anciano sufriera daños internos y se retirara. Jaja, no importa. Ahora sé de qué cueva salió. Ese era el propósito original de todos modos. Había atravesado muchas cuevas, pero nunca encontró ninguna entrada. Por eso el anciano hizo estallar uno de ellos para comprobarlo, y seguro que funcionó. Solo un poco más para encontrar su rastro. Solo necesito atender mi herida y, me el anciano sintió que muchas personas aparecían cerca, pero él no pareció sorprendido. Entonces uno de los hombres apareció frente al anciano y se arrodilló. Le echan, al servicio del maestro de la espada de la hoja. El anciano sonrió. C. 275. Dentro del arroyo de la espada, 1. El cuerpo de Chun Yeowen fue envuelto por la llama que salió disparada desde atrás. El calor proveniente de la explosión fue abrumador y se sintió como si toda la piel de la espalda de Yeowen se estuviera derritiendo. Con fuego por todo su cuerpo, Yeowen no pudo soportar el dolor y gritó. ¡Aaah! Intentó soportar el dolor y saltar, pero no pudo luchar contra el poder de la explosión. Yeowen fue expulsado de la cueva y no pudo hacer nada más que caer con su cuerpo en llamas. Luego vislumbró el rostro de Munku lleno de desesperación cuando vio a Yeowen caer por el acantilaro. ¡Aaah! Aunque el fuego quemaba todo su cuerpo, la cabeza de Yeowen estaba llena del rostro lloroso de Munku que le apretaba el corazón. Con su cuerpo cayendo, el viento apagó el fuego que estaba en su cuerpo activando el modo de autocuración para curar las quemaduras de la explosión e incluso cuando estaba cayendo, Nano comenzó a curar las quemaduras que tenía por todo el cuerpo. Su piel se derritió hasta los músculos, pero rápidamente comenzó a sanar. El dolor disminuyó rápidamente, pero Yeowen seguía cayendo a una velocidad enorme. Es tan profundo, la velocidad de caída aumenta. ¡Peligro! ¡Peligro! La voz de Nano resonó, advirtiéndole de la situación. Yeowen tenía realidad aumentada en sus ojos, por lo que vio a Nano disparando luces rojas que mostraban números que parecían ser la velocidad de la caída de Yeowen. Yeowen había saltado una vez desde una montaña alta, pero no fue una caída tan larga como esta. Mientras Yeowen seguía cayendo a través de la profundidad oscura, Yeowen fue golpeado por el miedo a la muerte. Voy a morir aquí seguramente cualquiera estaría enfrentando la muerte en tal situación. Dolor, oscuridad, fin y nada. Con todo eso entrando en las emociones de uno, estaba destinado a ponerlo en la profundidad de la desesperación, la frecuencia cardíaca del usuario aumenta rápidamente, la voz de Nano advirtió del peligro pero Yeowen no pudo concentrarse. La velocidad de esta caída rompería el cuerpo de Yeowen en pedazos en el momento en que cayera, lo que haría que la capacidad de curación de Nano fuera inútil. Tengo que aceptar mi muerte. Yeowen estaba a punto de aceptarlo como su destino. Fue entonces cuando una repentina ráfaga de viento se arremolinó, empujando a Yeowen hacia un lado. ¡Puaj! Yeowen se sorprendió por el viento repentino que cambió su posición. Su cuerpo luego golpeó contra la pared de la enorme roca. Pero ese no fue el final. Con la fuerte ráfaga de viento, el cuerpo de Yeowen fue arrojado hacia otro lado. ¡Ark! Yeowen luego volvió a sus sentidos por el dolor. Casi sucumbió al miedo a la muerte, pero pudo salir de ella. No puedo morir así había algo más temible que la propia muerte. Yeowen aún no podía terminar lo que se había propuesto hacer, y pensar que no podía ver el rostro de la mujer a la que había entregado por primera vez en su vida, su cabeza se despejó al instante. Cuando Yeowen fue arrojado por todo el lugar por el viento, notó algo. No lo vio cuando tenía miedo, pero ahora lo vio claramente. Es una espada. No era como arriba debajo de la palabra espada, pero había muchas espadas clavadas en la pared. ¡Ah! A Yeowen se le ocurrió una idea y se llevó la mano a la parte trasera de la cintura. Está allá la espada del dragón blanco todavía colgaba de su cintura. No estaba seguro de que estaba hecha la correa de la vaina, pero resistió el fuego y aún colgaba de la cintura de Yeowen. Yeowen luego sacó la espada del dragón blanco. Luego agarró la espada y respiró hondo. Si voy a morir, al menos moriré tratando de sobrevivir. La fuerte ráfaga de viento todavía lo arrojó por todos lados mientras caía. Cuando fue arrojado al otro lado de la pared, hizo un movimiento. ¡Ja! Yeowen usó todas sus fuerzas para golpear con la espada del dragón blanco contra la pared. Ya sea por el filo de la espada o por la velocidad de la caída, pero la hoja comenzó a cortar la pared cuando se quedó clavada allí. ¡Aaarque! El impacto rompió el hueso del hombro derecho y las costillas de Yeowen. Incluso si los músculos de Yeowen se mejoraron más allá del límite de un humano normal, no se aplicaba a sus huesos. Yeowen estaba tratando de luchar contra la gravedad que lo empujaba hacia abajo, por lo que sus huesos pagaron el precio. Detente, por favor. Y después de caer en línea recta durante unos 15 metros, su velocidad de caída comenzó a disminuir y la espada pronto se detuvo. ¡Fu! Funcionó. Estuvo muy cerca. Yeowen casi muere al caer, pero sobrevivió. Luego miró hacia abajo y vio que el suelo no era muy profundo desde aquí. ¡Puaj! Se detectó un hombro desarticulado y una fractura de hueso. La tercera costilla derecha está rota. Iniciando el modo de autocuración, Nano comenzó a activarse para curar los huesos rotos y el dolor comenzó a disminuir. Yeowen miró hacia abajo y vio que podía saltar fácilmente desde la altura en la que se encontraba actualmente si usaba la habilidad de caminar. Cuando el dolor desapareció, Yeowen sacó la espada y se dejó caer de forma segura. Cuando llegó al suelo, se desplomó y suspiró aliviado. Todo estaba oscuro, pero él todavía estaba vivo. Yeowen luego se dio cuenta de que las artes marciales no lo eran todo. Ahora era muy poderoso, pero aprendió que había situaciones que aún podían matarlo. Después de descansar un poco, Yeowen se levantó. Ahora sobrevivió, por lo que tuvo que encontrar una manera de subir el acantilado. Nano, activa el modo de visión nocturna. Activando el modo de visión nocturna, la voz de Nano sonó y los ojos de Yeowen se giraron para ver el área con claridad. Ah, saludos, soy Canon Audio Novelas, gracias por haber escuchado la novela, espero les haya gustado, si gustan pueden apoyarme en Patreon, el link estará en la descripción del vídeo, hasta volverlos a leer me despido.